Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. En este momento vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, para lo cual nos están acompañando en esta primera charla. Tenemos dos conferencistas, el ingeniero Reynel González Flores, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, especialista en estructuras de la misma universidad. Perdón, un momentico, le doy acceso a unas personas y damos y continuamos. Estructuras de la del Valle. Sí, estructuras de la Universidad del Valle. Es que esto no me dejó. Ahora sí. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Reynel González Flores, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, especialista en estructuras de la Universidad del Valle, especialista en finanzas de la Universidad de Iztés y maestría en valoración y tasación de bienes en curso. Lo está ejecutando en este momento en la Universidad del Valle. Profesor de la especialización en gerencia de construcciones en la Pontificia Universidad Javeriana, profesor en la especialización de administración y desarrollo inmobiliario de la Universidad del Valle, evaluador profesional con registro abierto, evaluador del registro de evaluadores, miembro del registro nacional de evaluadores y de la lonja de propiedad raíz de Cali y del Valle del Cauca, presidente de la junta directiva nacional de Fede Lonjas, fue vicepresidente de la junta directiva de la lonja de propiedad raíz de Cali y del Valle del Cauca, presidente nacional del registro nacional de evaluadores, vinculado durante cuarenta años al sector constructor inmobiliario, mediante la dirección de constructoras y promoción de proyectos inmobiliarios. También va a estar en esta, en esta sesión. Mira, creo que no pasa. Que no se está moviendo mi presentación. El ingeniero Omar Aníbal Cardona Medina, ingeniero civil de la Universidad del Cauca, máster en métodos y técnicas de valoración de la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en finanzas avanzadas de la Universidad de Icesi, especialista en sistemas gerenciales en ingeniería de la Universidad Javeriana Cali, especialista en administración de empresas de la construcción de la Universidad del Valle. Con estudios en dragados y puertas y puertos de la UNTAC, Traymar, afiliado y ex miembro de junta directiva de la lonja de propiedad raíz de Cali y del Valle del Cauca de Fede Lonjas, escrito en el registro abierto de evaluadores a través de la autorreguladora Ana, evaluador certificado por el Registro Nacional de Avaluadores, RNA o NAC. Actualmente cursa también la maestría en tasación y valoración en la Universidad del Valle. Ha trabajado en construcción y gerencia de proyectos de infraestructura comercial a industrial, inicialmente en dirección de proyectos con Propal y en proyectos industriales, portuarios, logísticos. Se desempeñó como gerente de ingeniería en uno de los más importantes puertos de Colombia, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Entonces los dejo en compañía de estos dos conferencias. Adelante, Reynel. Reynel, ahora. Buenas tardes a todos. Creo que empiezo yo, ¿cierto? Creo que empiezo yo, ¿cierto, Beatriz? Reynel, ¿el que sabe? Sí, yo empiezo. Empieza Omar, por favor. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Agradezco mucho a Miguel y a la Sociedad de Ingenieros del Valle por por esta invitación. Honrado de estar al lado de tantos colegas, expertos, nos hemos dado cuenta con las hojas de vida que hemos visto. Muy, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Creo que ahí estoy compartiendo, sí. Sí. El tema que nos tocó a nosotros, como tenemos el nombre de la vida útil y el riesgo sísmico en la valoración de edificaciones, ¿cómo calcularlo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Nosotros, en la presentación, pues, en la que empiezo con el colega, Reynel, vamos a tratar el tema desde el punto de vista de la parte de comercialización de las edificaciones y la vida útil, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo las normas hoy día nos indican a los evaluadores? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué debemos respetar? Una propuesta, aprovechando que nosotros estamos terminando el Máster de Educación y Valoración del Omivaya, que aprovecho para decirse primero, digamos, en Latinoamérica, aprobado por el Ministerio de Educación, y nosotros con la loja propiedad Reynel de Caliolio del Cauca, pues, ayudamos a su creación. Entonces, preciso en la invitación que nos hizo el ingeniero Miguel Charri, pues, hemos estado en varios trabajos de profundización y en muchas de las que nos han compartido, muchos colegas, hemos visto algo de estos temas y, pues, eso es lo que queremos compartir el día de hoy. No, digamos que no es tan técnico, especializado en la parte de diseño, pero tiene obviamente al final que ver con todo, porque al final los valores, las ventas de los inmuebles, pues, tienen la relación directa con la vida útil y las edificaciones. Entonces, ¿qué tenemos otro en vida útil? Como evaluadores, pues, lo digo desde el ámbito evaluatorio, que nosotros tenemos dos maneras de verlo, la vida económica útil o una vida técnica útil. La vida económica útil la utilizan mucho en la parte contable, en la parte de normas internacionales, y una vida técnica es ya la parte ingenieril, los que se dedican a eso y a valorar cada parte de la construcción. Entonces, nosotros en la valoración dependemos de para qué nos piden la tasación. Es para una liquidación, es comercial, es para seguros, y llegamos un poco nosotros, perdón, a los términos de valor. Valor para nosotros, en las definiciones que tenemos en las normas, es la cuantía estimada, tenemos valor de mercado, valor equitativo, valor de inversión, valor de sinergia, valor de liquidación, valor razonable. Digamos que el valor que más estamos, los que nos dedicamos, hemos dedicado mucho tiempo también a la valoración, que más conocemos el precio que se había recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo a una transacción ordenada entre agentes de mercado en la fecha de evaluación. Es decir, digamos que es el más cercano al valor comercial que se conoce, pero hay otras valoraciones, y depende de eso, es que uno utiliza esa vida de las edificaciones en una de las metodologías que ya vamos a ver. En Colombia nos rige a nosotros la normalidad evaluatoria de las metodologías nació, digamos que ya se volvió formal después de la ley del ochenta ocho y noventa y siete, en los planes del ordenamiento territorial, con algunos decretos que sacó el el IGAC y el Ministerio de Hacienda, que son los más conocidos en nuestro ámbito, el catorce veinte del mil doscientos noventa ocho le llamamos, pues, la resolución reglamentaria seis veinte de septiembre del dos mil ocho, del Agustín Codazzi. Estos fueron sacadas, pero estos básicamente son normas para hacer avalúos para enajenación por parte del Estado. Lo que pasa es que en Colombia, la mayoría de los evaluadores, bancos, empresas privadas, han cogido estas normas y las han aceptado todo lo que refieren a estas normas en la parte estadística para ser utilizadas en avalúos privados y los bancos lo aceptan así, pero es claro que es para valoraciones para el Estado. Cuando sacó la ley de ordenamiento territorial, ¿qué quería la ley? Básicamente, perdón, esto lo voy a esconder aquí. Básicamente, querían los mecanismos que permitieran a los municipios, el ordenamiento del territorio, el uso equitativo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico a la prevención de desastres. ¿Por qué nombró esto? Ya lo vamos a ver más adelante. Porque al final esto es la vida útil de las edificaciones. Eso es lo que querían cuando se hizo, después de la construcción del noventa y uno, lo que más quería defender es el patrimonio, no solo patrimonio ecológico, sino patrimonio cultural y el de las edificaciones. Con ese término que padecen muchas partes de la ley que es el desarrollo sostenible, preservación del patrimonio cultural y natural. Esto lo pongo como información, obviamente no las voy a leer, sino pongo lo importante, pero las pongo en un detalle de ellas mismas. Como decía, la ley dijo, mencionó que de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario, los evaluadores tendrían que asumir las normas que emite la resolución seis veinte de dos mil ocho para sus evaluados. ¿Qué se debería tener en cuenta? Como aparece en el decreto catorce veinte del noventa y ocho. Edad de los materiales, eso lo menciona la ley, estado de conservación física, ya hablaba la ley de su vida útil, económica y técnica remanente y la funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido. Ya se habla en el momento de obsolescencia técnico, obsolescencia funcional. Y nos hablaba de la resolución seis veinte, que es la parte de los metodologías que tenemos cuatro métodos que los cruzamos los evaluadores. De comparación o de mercado, que digamos es el top. Si no tiene eso, no necesita desarrollar los otros con mucho, con mucha minucia, porque es el que le da la garantía. Si no lo tiene, entonces sigue método de capitalización de rentas, costo de reposición y técnica residual. En el costo de reposición de la residual nos hablan de la vida útil. Y nos dicen que el valor comercial es el costo de construirlo menos una depreciación más el valor de terreno. Ese es el valor comercial. Eso es. Algunos le suman un factor de comercialidad para centros comerciales, pero de eso no se trata esto, sino de ver cómo funciona la depreciación en lo que nos permite hoy como evaluadores hacer la ley y que vuelvo y digo, no lo no lo permite, no es aceptado por bancos y lo pasamos la mayoría de valores en Colombia. Ya vamos a ver por qué a las empresas privadas. La 620 nos dice también, probables ingresos por rentas generadas en la vida remanente, o sea que siempre se refieren a la vida, al uso que va a tener de ese inmueble. Vida remanente, vida útil de un bien y mencionan allí, en ese parágrafo del artículo 2 de la 620, vida remanente, diferencia entre la vida útil del bien y la edad que efectivamente posea el bien. Si el sistema constructivo es muros de carga, será 70. Si es estructura de concreto, metálico, mampostería, será 100 años. ¿Listo? Él menciona una forma de calcularlos y se llama una tabla de unos argentinos que eran Fite y Servini, eso cambió, hay una historia que nosotros conocemos los evaluadores, pero realmente una tabla de unos matemáticos Ross, que lo unió con otro matemático, hay de que hay uno alemán, otro inglés, y sacaron una clasificación. Decían ellos, o dicen ellos, que dependiendo del estado del inmueble y de la edad, es como se debe castigar. Eso es básicamente como el resumen, para no demorar en detalles de la formulación. Una fórmula cuadrática, entonces el avalúo que va a ser el valor a nuevo de la construcción menos la depreciación, obviamente más el valor del terreno. ¿Listo? Cuando, eso lo menciona también la ley, cuando son inmuebles patrimoniales, no se debe utilizar la edad, sino solo la parte de Heide, o sea, esta parte. Entonces, realmente se afectan por estos valores, independientemente de la edad. Cuando tenemos esos bienes patrimoniales, que cuando vemos nosotros, pues han pasado 100, 200 años, 300, ahí están. Algunos muy orondos pasan sin reformas y aguantan, otros les tienen que hacer su reforzo estructural, pero digamos que eso es lo que permiten para no devaluarlos tanto ahí donde le están dando al patrimonio ese valor. ¿Cómo es el Rose Heide? Que cuando uno hace las tablas, ¿cómo funcionan ellas? Cuando es la peor clase, pues se ve que el primero, iniciando el tiempo, pues ya lo castigan de una vez. En este ejemplo de un bien inmueble de 100 millones, pues de una vez se lo castigan a 20 y pico, o en ese de clase 3, en la mitad 60, y va con el tiempo en los primeros años 10, 15, casi al año 30, casi se ha ido la mayoría de la vida, dejando al final más equilibrado. ¿Ese Rose Heide qué? La de Rose, básicamente es, esta es la formulación de Rose. Este es como tal, como empieza la depreciación. Obviamente se afecta al contrario de valor comercial. En la misma ecuación, obviamente, de la parábola, se afecta el valor comercial. Este ejercicio se hace básicamente pensando uno, digamos, listo, una edificación que yo, que empiece en primeros dos años y que le haga poco mantenimiento en el segundo año. En tercer y cuarto año va a estar en clase uno, cinco. En el quinto y sexto año va a estar en otra clase dos. Y si hacemos el ejercicio así, tiende a estar similar a como lo mostramos inicialmente cuando solo estaba por la edad, pero en cada clase. Entonces tiende a ser así cuando uno las combina las clases, que se supone que van cambiando porque la gente o no les refacciona ni nada y va llegando a estos, a estos límites. Mantiene esas pendientes. Cuando es por patrimonio, pues obviamente se mantiene más el valor, como les digo. Esto que hace con, en la parte de nosotros, de los, de la valoración comercial y modelos con patrimonio, hace que el valor de la construcción sea más costoso y el valor del lote en esa misma zona sea, lo baja. Eso es un tema pues que uno analiza cuando le toca esa tipología de valor. Este es un ejemplo de Rosa y de, para los 100 millones, mezclando esas, esos estados cada 10 años, 10, 20, 30, hasta los 90 años, cómo se mantienen y miren cómo se mantienen aquí un poquito más aplanada cuando cada 10 años no las de mantenimiento. Entonces va siendo de acuerdo a cómo están las, cada uno de los, de las, de las calificaciones, que es básicamente lo aumentan por esta calificación, ese, 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 ese estado y hacen que la sumatoria de los dos sea un poco más plana. Hay unos, unos colegas de, de México, otras ciudades que le han cambiado y los estados, les ponen en los estados y dicen simplemente más cosas, muy bueno esa certificación que se han realizado, labores normales de mantenimiento, reparaciones, fisuras, etcétera. Pero básicamente es lo mismo y es la de EGEI, de EGEI 2EI. ¿Listo? A nosotros también la rigen las normas internacionales y las normas técnicas sectoriales. Las normas técnicas sectoriales se han basado en estas normas internacionales que para nosotros nos, nos lo cobije el, el IBSC, que, que es el Consejo de las Normas Internacionales de Evaluación. Este, este es un consejo que desarrolla estándares internacionales para la práctica evaluatoria de servicio del interés público. No es obligación, pero es, es la manera de hacerlo, del hacerlo bien, de hacerlo bien y que no tenga la menor, que, que haya la total confianza por parte de quien lo recibe. Básicamente, esta nación, ¿no? En, en, en el Reino Unido y se creó hace en 2003. Es una organización sin fines de lujo. Cambió su nombre y ahora es el Consejo de Normas Internacionales de Anta Era Comité. ¿Qué dice el comité en sus, en sus normas? Dicen en la norma IBS 105 los enfoques de evaluación y los métodos. El enfoque, y llaman coste porque eso lo traducen en España y básicamente hablan de los tres métodos reposición, reproducción y aditivo. Lo mismo, costo de reposición lo llaman hacer un activo similar, de crear una réplica de un activo. ¿Listo? ¿Listo? Deducir de, y deducir del activo, la depreciación de los costos totales para llevar al activo objeto. Esto lo abre, el costo de reproducción es lo mismo y tener en cuenta lo que está diciendo la norma internacional, tener en cuenta absorbecencia físicas, funcionales y externas del activo objeto. En la adición, también menciona y dice, para compañías de inversión, activos, compañías de parte de la, usando enfoques y métodos de evaluación apropiados. Este no menciona mucho más del coste, es una adición simplemente cuando le suma otra, otra mejora que tenga el predio. Hablan la metodología de qué costo, quién, qué costo van ahí, pues materiales y mano de obra, lo que conocemos los colegas y los indirectos, transporte, instalación, honorarios, gastos generales, impuestos. Ese es el enfoco del costo. Y la obsolescencia física, pérdida de utilidad, digo, un deterioro físico del activo, pérdida de utilidad que resulta de ineficiencia en la funcional y es obsolescencia económica causada por factores económicos de ubicación del activo. Vida física, mencionan ellos, es el periodo de tiempo que puede ser usado el activo antes de que se haya desgastado o sobrepasa una condición de reparación económica. Así lo determina la norma internacional. Y estas son normas internacionales casi a nivel mundial, lo que el IBS está a nivel mundial, o sea que está, obviamente en inglés o en los idiomas que sea, dicen exactamente lo mismo. Cuando uno piensa, bueno, cómo funciona en otras partes del mundo es la vida física. Creo que me volví, esta obsolescencia. La vida total esperada puede expresarse en cualquier forma razonable, incluyendo la vida esperada en años, distancia, unidades producidas. ¿Qué nos dice esto? Digamos que él abre las puertas y le dice, usted calcúlela, usted diga cómo debería ser esa vida de la edificación de manera que se mantenga ese equilibrio entre el valor comercial y el valor de una construcción y el valor de la tierra, porque se puede caer en el error o castigar mucho o dar mucho beneficio y la tierra o se baja o se sube y eso dependemos los habladores de tratar de mantener como un equilibrio con la economía de la nación. ¿Qué sigue entonces? Después de estos decretos, resulta que depende de la vida útil como tal, como se está tratando en el seminario, es para todo tipo de infraestructuras, hay vías, presas, puentes, grandes superficies, edificios, estructuras especiales. Aquí estamos en parte de edificios, que fue el tema central. Entonces decimos nosotros, perdón que se me fue, ¿cómo calcular la vida útil? ¿Qué podemos hacer nosotros como ingenieros? Entonces, cuando tenemos un listado de cantidad de horas que todos lo conocemos, decimos, bueno, ¿qué de este listado es lo más importante y que realmente afecte la vida útil? Y uno dice, esto que está en amarillo, realmente los diseños es importantísimo, los preliminares, aparte de las excavaciones, cimentación, estructura, mampostería, cubiertas, impermeabilizaciones, ya decimos por qué, las redes eléctricas hidrosanitarias, redes contra incendio y las fachadas. ¿Por qué estas? Me parece tan raro, porque en estas es donde hay la posibilidad de entrada de agua y agua es lo que más daña, agua, aire, contaminación, pero el agua es de lo que más se cubre en las constructores para que sus edificios no se dañen a futuro, de hecho, casi todo tipo de obras. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo calcular el de auto y posibles variables? Entonces, para diseños iniciales y preliminares, pues, obviamente, suelos, estructural, arquitectónico, de redes, todos son importantes, y no solo importantes dependiendo quién los diseñe, sino también cuando construyan quién es el contacto y quién es el interventor. Pero son los primeros tres variables que empiezan a salir. Después sale para los preliminares, excavaciones y rellenos. ¿Qué tipo de relleno hay? ¿Se está provocando erosión? ¿Hay agua? ¿Todo sobre qué estamos haciendo la valoración? ¿Qué nos encontramos nosotros? Después nos pasamos nosotros a la cimentación. ¿Qué nos encontramos en los cimientos? Zapatas, pilotes, prestabados, barrenos, columnas de grava, en las vigas de protensada, postensadas, placas macizas. ¿Qué nos afecta ahí? Y vuelvo a la contratista, la interventoría. ¿Y qué tenemos internamente? Los concretos, los aceros. ¿Y qué afectan también? Pues, ¿cómo se tratan los cementos, los agregados, el agua? ¿Cómo hicieron el concreto? ¿Qué tuvieron en cuenta? ¿Qué sale? ¿Se metieron? Y empiezan a hacer todos los daños que conocen todos los expertos que están allá más que nosotros, obviamente, que son los altos estudios que han hecho sobre los oxidación, los cloruros, los sulfatos, contaminaciones, erosión de los muros, los sulfatos, los álcales, los para los pisos, los cloruros, todo esto empieza a funcionar. Nos funciona tanto para la cimentación como nos funciona para la estructura de concreto. Lo mismo. Algunos más, otros más que no vale la pena, pues, detallamos, pero todo tenemos un poco de factores que están ya mirando que no solo era lo que estamos pensando, que era, no sé, el crecimiento, sino que empieza a hacer cada cosa, cada detalle. Y seguimos lo mismo, en muros es lo mismo, la fluorescencia de los muros, la altitud, y esto es un importantísimo, clima, temperatura, altitud, humedad, contaminación, vientos. Aquí no hay hielo y es hielo, pero en otras partes sí lo hay. Y importa eso. Continuamos acá. Las cubiertas, lo mismo, dependiendo del tipo de cubierta, se lo paso un poco más rápido. Aquí están todos y estas finales, básicamente de instalaciones, los que los más importantes se tienen en el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Estos son todos los factores que hay. Corrección de las estructuras del concreto, la protección de los materiales, si son protegidos o si no son protegidos, si no son los metales activos, como los acero del carbón, el aluminio, el zinc, si hay que ponerlos sanos de sacrificio, si los pusieron bien, si combinaron todo eso, se desarrolló una obra y todos esos errores o no errores, o lo hicieron bien, pues hacen que la vida vaya a ser más o menos de la zapata, de la columna, de la vida, de lo que nos encontremos allí. Y todos tenemos estos factores. Y decimos, bueno, entonces, ¿cómo hicieron esas tablas? Si estamos viendo que tienen un poco de mezclas. Entonces, llegamos a ver que lo que podemos nosotros hacer es empezar a hacer propuestas, que es lo que debería hacer, y mirar qué han hecho las entidades, los organismos externos y otros países. Básicamente, ¿qué? Perdón si me pasan. Lo importante es lo que decíamos ahora, si es la corrosión, si es la relación agua-cemento, que muchas veces es lo que afecta a que haya más porosidad, y si entonces se empieza a correr más rápido. Si es la cimentación, si no se hizo la cimentación, ¿qué era? Si no hicieron, le tenían que hacer columnas de grado y se va a sentar en el futuro. Entonces, todo esto empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que, cómo, dónde lo hicieron y dónde apuntaron quién lo hizo? Para saber al final, la persona, cómo nosotros hacemos la valoración, si tiene esa información o no, y si eso implica o no castigar o afectar positivamente un bien. Lo mismo nos pasa en la estructura. Cómo es, es maciza, son de casetones, es losa, son muros, como están haciendo ahora la calificación, desde los muros en bloque, cómo son la parte estructural. Y ahí tenemos una evolución de los códigos sísmicos, que ahora el colega va a hablar más claro de eso, en Colombia, cómo ha sido. Entonces, bueno, tiene un poco de factores y empieza también la contaminación. A nosotros nos tocó mucho cuando estaban desarrollando puertos, nos enchaquetaban y enchaquetaban los mismos pilotes y resulta que cuando enchaquetaban ya por dentro ya estaba la corrupción y nos pasaron casos como estos claramente en buena aventura. Y uno encuentra, a ver, bueno, qué estudios se encuentra para que uno le ayude a aclarar y encuentran unos estudios buenos en las empresas especializadas en corrupción en el mundo, esta Federación Europea o esta otra de química. Empieza a haber unos estudios muy interesantes, todos desde las personas donde empieza a decir, bueno, cuáles son las vidas económicas, entonces dice que las cimientos, 30 años, su estructura de muros, 30, exterior, la cubierta, las cejas, 25, 20 años, todo. Y empiezan a ver en todas las partes cómo lo han hecho. Unos con mucho detalle, otros por porcentajes. La mayoría en lo que hemos leído y que hemos tenido la oportunidad en el máster y que de ver en nuestro recorrido es que lo hacen muchas veces por porcentajes, por experiencias, pero el ideal es que se hiciera basado en estudios. La estructura, cómo es, aquí es de arriba. Estos otros estudios que hicieron en unos 683 arquitectos que les dieron en Estados Unidos, entonces decían que para estructuras en concreto la vida técnica es 85 años, 60 para cero, madera 40 y el concreto lo hacían en 60 y pico años. Muros, perdón. Entonces, ¿cómo se pueden combinar todos estos estudios para sacar un valor general? Y nos encontramos nosotros y esto nos fue compartido, yo no lo conocía realmente, nos compartieron que existe una norma ISO 15686 y la vamos a ver y realmente en todo el mundo la utilizan o la están utilizando que es una norma que busca que la vida útil de la edificación se base en su ciclo general de construcción, ciclo de ida y sacan las 586 construcción, partes de la construcción, la predicción de la vida, referencia del servicio de la vida. Bueno, esto lo vemos aquí más adelante. Dice que hay unos factores que se deben de cuenta, calidad del diseño, calidad de los materiales, tipo de ambiente interior, tipo de medio ambiente, calidad de la mano de obra, uso que se le haga déficit y tipo de grado de mantenimiento. Esto, creo que lo usan aquí en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en todos lados están utilizando esta norma ISO. Esto nos lo compartió como les digo un profesor del máster, pero la norma, esto lo averiguamos nosotros a ver cómo estaba el mundo hoy día haciendo. Esto es como lo calculan, básicamente tienen unas vidas útiles de diseño dependiendo del tipo de construcción le dan una vida media, si es una vida larga para seguramente las oficinas de salud, más de 100 edificios monumentales y ahí empiezan la determinación en función de la vida técnica por todos estos factores y es una multiplicación muy sencilla del número por estos porcentajes. entonces ponen unos porcentajes y dicen que el 1.2 si el nivel de diseño es bueno porque el despacho del arquitecto de proyectos está certificado, 0.8 si es menor por la calidad de materiales, 1 si es medio ambiente, entonces aquí sale que lo castigan al multiplicar por todos estos factores. En este caso de ese edificio 99 les da 91 años que le falta de vida. y en toda esta revisión nos encontramos con este World Green Building Coaching que básicamente lo que hace esto que lo tienen desarrollado en muchas partes Colombia también es que se haga que la construcción sea un ciclo que tenga en cuenta no solamente la construcción y se olvide de todos sino que vuelve y se renueve la construcción para que las edificaciones de la vivienda perdón para que la edificación sea sustentable a través del tiempo y para que la huella de carbono sea la mínima entonces que se estén haciendo mantenimiento a través del tiempo ahorros en costos y facturas de servicios públicos a través de la eficiencia energética y del agua esto lo hacen este es un lado de Chile que en Chile hicieron están haciendo esta parte y me voy más acá donde dice hay un ciclo de vida construcción, mantenimiento operación, la ocupación y el final de la vida ese debe ser el costo de lo que están intentando hacer ellos en Chile lo terminan este año esa norma chilena similar a la que tenemos nosotros de los de los la norma de las normas técnicas sectoriales ellos este documento que son unas reglas que son voluntarios como dijimos ahora son voluntarios para que simplemente la autoridad verá si lo toma pero ellos quieren que la autoridad lo tome y para que sea mencionada y se pueda todo el mundo trabajar con esa misma orientación cuál es la orientación como está aquí es básicamente que estas etapas de planificación diseño construcción se devuelvan cuando se rehabilite otra vez llegue el fin de la vida útil pero se está rehabilitando todo el tiempo y la idea es de ellos es esa que esa vida útil para ellos es esto pero con rehabilitación incluida eso es lo que yo menciono una de las propuestas nuestras o que el estudio básicamente es decir es una técnica que usamos nosotros que se llama técnica de multipiterio que es volver factores cualitativos en cuantitativos y tratar de llegar a un equilibrio de todos los factores que se mencionaron ahorita de los factores técnicos que son el concreto que son los agregados que todo eso cuánto pesa cada uno y al final llegar a un que por cuánto pesa al final para dar ese valor para esa afectación pero que esos factores esta es la combinación de lo que pesan pero que hayan salido de estudios serios estudios serios que sean de muchas repeticiones este por decir algo esta técnica de multipiterio cuando le hicieron que eso fue basada en el modelo HF de Tomás Adati le hicieron los profesores Jerónimo Aznar y Francisco Guijarro pero con una repetición de casi 70 mil personas que da la misma idea para poder utilizarla y hacer esas comparaciones esta es propuesta nuestra básicamente que es lo que nos influencia en la vida útil lo que mostramos ahí el contrato que tengamos lo que vamos a desarrollar el diseño como tal quien lo diseña los suelos el estructural arquitectónico y el desarrollo de la obra la simulación de estructura que está todo la posteridad cubierta las impermeabilizaciones y las sanitarias que no caben simplemente este mismo es este cortado para poder ver los los nombres entonces contrato diseño y obra aquí está la construcción contratista e interventor cuánto le afecta cuánto cuánto pesa esto en una obra cuánto pesa el diseño de suelo estructural arquitectónico redes eléctricas redes urbanitarias cuánto pesa la parte de la obra lo que veíamos ahora lo que para nosotros afecta y básicamente es un efecto comparativo entre todos este es un ejercicio que hice básicamente para la presentación entre contratos diseños cuál es el que pesa más esto debe salir de una reunión de expertos y todo pero esta es la idea y la propuesta para hacerla con base en sus estudios qué pesa más entre contratos diseños y obra qué pesa más entre las construcciones contratista interventor entre los diseños cuál es el que más realmente pesa y en la obra qué es lo que pesa y sale algo lógico y seguramente nos va a ser lógico con un poco de diferencia que la construcción es lo más importante lo mismo la estructural y lo mismo la cimentación y la estructura el diseño y la cimentación y la estructura es lo que más le da al final la vida útil a esas edificaciones y esto es la ponderación final de todos esos variables primarias y secundarias esa ponderación nos da que estructural es uno de los de los más pesados con la construcción también que es la estructura que es 15 lo pongo en rojo porque este es el tema que sigue ahora el colega Reynel González uno de los factores entonces él va a hablar de uno pero la inquietud que pongo o lo que o lo que dejo ahí digamos como en el intero como dicen es bueno hay que tenerlos todos y así como está haciendo Chile otros países hacer de alguna manera que la construcción tenga un certificado de edificación sustentable de manera que el que vaya a ser el avalúo le recibe certificado edificación sustentable como una cédula de ciudadanía cuando uno vota o algo así o cuando uno pasa y uno dice ah bueno este cumplió con todo ahora lo están haciendo pues eso del COVID pues para los que creen en la vacunación yo creo en la vacunación obviamente pero es lo mismo ah usted cumple con eso cumple el edificio con esto es un edificio sustentable tiene el mayor valor porque tiene todo eso pero para llegar a eso hay que saber esto que va a explicar el colega Reynel y todas estas cosas deberían salir de los estudios que existen muchos simplemente alguien que los compagine o empezaron que sea sectorial eso era lo que tenía por compartirles le doy gracias al señor Miguel Charri al señor Dinero del Valle y nada quedo atento cualquier cosa posterior a la a la terminación muchas gracias está prendiendo mi pantalla muy buenas tardes a todos voy a compartir la presentación inicialmente ya les pido disculpas tengo un vecino por aquí en serenata muy bien estoy compartiendo la pantalla bueno 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 muy buenas tardes a todos le agradezco mucho la asociación de ingenieros del valle a miguel que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este evento simplemente queremos tener algunos temas que estamos trabajando y compartirlos con ustedes en este tema vamos a comprar a compartir algo que estamos trabajando que es la metodología para valor de inmuebles involucrando el riesgo sísmico involucra involucrando el riesgo sísmico en santiago de cali en el sector del cono de caña veralejo este básicamente es un trabajo de la maestría que estamos desarrollando la maestría que estamos haciendo en conjunto con la universidad del valle y la lonja y es una necesidad sentida tener una una aproximación a evaluar lo que es el riesgo sísmico visto como la amenaza que es la lo que nos llega a través del suelo y la vulnerabilidad que es la capacidad de nuestras ubicaciones de asumir estos esfuerzos el equipo de trabajo pues si pueden perder la cámara un momento es marta de silia arboleda la ingeniera el ingeniero césar augusto vallejo y reinas gonzález que soy yo a continuo le presentamos de manera generar la propuesta metodológica que trabaja y que a su vez el trabajo de profundización requisitos para la maestría quiero arrancar trayendo esta frase es decir y san newton lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos es el océano muy apropiado para este tema sísmico y sismoresistencia donde estamos apenas en la adquisición de conocimiento en la parte preliminar quiero hablar un poco de la ruta de los movimientos de la tierra el momento de la tierra tiene unos movimientos el más conocido es el de rotación que la tierra gira en su propio eje produce el día y la noche es investigado aceptado no tiene ninguna discusión otro movimiento que tiene la tierra es el de traslación que es donde tenemos la parte de estaciones que es que la tierra gira alrededor del sol esto en la antigüedad pues tuvo alguna discusión inclusive algunos temas religiosos allí pero eso lo superaron a nuestro sabio galileo copérnico y definitivamente está totalmente claro el movimiento de traslación pero nos va a ocupar un movimiento que es el que nos preocupa que es que la demás además de un movimiento es la tierra vibra la tierra vibra y creo y produce unas consecuencias desastrosas entonces y eso es lo que queremos tener la mirada inmobiliaria y valor ahora sobre ese tema hemos usado información disponible de fuentes secundarias tenemos toda la parte de normatividad las normas sismo resistente nos tiene muy claramente mapeado el país el país en la en cuanto a la parte de amenaza tenemos vamos desde la alta a la intermedia a la baja y ese es una fuente de información que hemos empleado para nuestro trabajo de los códigos de resistencia mucho recorrido a través de la secuencia de códigos que ha producido en el país desde que se lanzó el código del 84 que fue después del sismo del del 83 en popayán aquí hemos tenido una una secuencia de códigos en el cual inicialmente se protegía a la vida después ya la vida y parcialmente el patrimonio porque seguimos teniendo división de edificaciones demasiado flexible y tenemos un espectro de daño muy alto a eso nos llevó el código 98 a protegernos un poco más y con el código del del ncr 10 pues ya seguimos con la protección de vida no que no hayan colapsos y estamos protegiendo el mayor porcentaje del patrimonio es básicamente la parte de 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 códigos que va a ser una base que alimenta nuestro trabajo es claro el objetivo de de los códigos de decimos resistencia la normatividad es registrar las estructuras dentro del campo elástico de tal manera que tengamos un espectro de daños que no sea tan tan grande y por supuesto lo primordial proteger la vida que no haya colapsos tenemos claro también la ya la el estado de la de la investigación y todo está en ese momento está claro la actuación de las fuerzas sísmicas sobre las indicaciones como atacan las indicaciones y cómo responden las indicaciones con sus cortantes basales y allí viene toda la teoría sísmica hemos recorrido los sistemas estructurales tenemos por el tradicional de pórtico vigas columnas y losa muros de carga y losa concreto muros de carga y losa pueden ser en concreto o en la de la estructural también lo que está muy en boga ahora es las pantallas estructurales y losa sistemas combinados sistemas metálicos de columna vigas y losa en estilo que hemos hecho con estos sistemas lo hemos clasificado de acuerdo a la norma macro sísmica europea es uno de los productos que tiene el trabajo ahora lo vamos a presentar es para nosotros claro las configuraciones geométricas nocivas en planta y en altura tenemos suficiente información eso nos ha nutrido nuestros nuestros a nuestro trabajo y tenemos suficiente teoría que nos nos la podemos aprovechar allí pero hay algo muy muy importante yo diría que un tesoro de cali de los que lo tengan que es el estudio de micro sonificación estudio micro sonificación nos da información local muy importante esta ha sido una de las bases para contar el estudio en otro inicialmente lo hemos acotado a la zona 4c que es el abanico aluvial de cañavera lejos en el cual hemos tenido la más fuerte intensidad sísmica en la historia de la ciudad esa información nos ese ese micro sonificación nos ha dado información tan importante como los espectros de diseño en términos de aceleración espectral por supuesto nosotros lo hemos empleado y ha sido la base para nosotros crear algo que hemos llamado el coeficiente de amenaza sísmica en la investigación de también nos ha servido la información geotécnica en la parte de suelos y la parte geológica que brinda el estudio en micro sonificación y allí hemos encontrado explicaciones como de por qué el sismo de del 2004 el de noviembre 15 a las 4 0 6 de la mañana nos hizo tanto daño en los edificios altos ayer periodo deberá ser periodo de vibración de estos suelos pero hubiera un fundamental estuvo entre según el segundo estudio microsónica donde está entre 1 5 y 2 y nuestro edificio están por allá entre los 10 y los 15 pisos de maná que el período se acerca mucho al período del suelo y allí comienza a hablarse de algo pero no se dio pero sí se aproximó mucho a ampliarse de pronto para ir tratando de entrar en resonancia que eso sí nos nos traen los problemas gigantescos entonces tenemos un problema de suelo ya lo investigamos ya lo investigaron para nosotros y nosotros lo vamos a usar tenemos hicimos investigación del inventario de daños que tiene la ciudad y también encontramos que en la zona cotada para el estudio se encuentra el principal inventario de daños eso está documentado tenemos documentación desde 1979 a la fecha simplemente hicimos un repaso muy rápido de la de los temas que ponen de palpitante actualidad cada que hay un sismo saltan los medios saltan los 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 pronunciamientos gobierno técnicos y casi que eso es una es una repetición la situación allí es un momento de expectativa que es el momento de máximo para otros viendo desde el punto inmobiliario es el momento de máxima afectación inmobiliaria del precio ahora vamos a explicar que como lo estamos manejando nosotros porque el mercado también olvida hay una cosa que llama memoria de mercado el mercado también olvida demostrado uno un factor que llama el factor olvido eso nosotros como evaluadores lo que somos es un observadores de lo que pasa y los tenemos que interpretar que el fenómeno sigue latente si sigue latente pero ese es el comportamiento el día anterior del sismo de noviembre 15 el 9 de 14 todas las dedicaciones tenía el precio nivel al al otro día amaneció el diferencial por afectación símica ese es el fenómeno que queremos como como estudiar siempre habrá mucho impacto como pasó en popayán en el doloroso símbolo 83 el doloroso sismo de armenia con ese saldo tan grande de de vidas humanas y de patrimonios afectados y el sismo de pizarro aquí en cali principal afectación en inmuebles pero también en la parte en el tejido social y la parte de afectación a la comunidad fue muy alto aquí vemos si usted acaba que hay un evento sísmico usted encuentra estos mismos titulares no se construyen rico la tragedia los caleños de con los terremotos todo mundo se pronuncia pero es en otro medio nosotros venimos haciéndole seguimiento a los sismos de pues que tenga historia yo desde el año 79 y tenemos como una repetición de esto pero lo que no hemos dado a la tarea es como de interpretar este fenómeno viéndolo como evaluadores y como inmobiliarios que antecedentes tenemos pues hemos hecho el seguimiento antecedentes todos estos sismos son los que nos hemos nos ha tocado tenemos referencia tenemos inventarios en el año 39 del viejo caldas que afectó bastante a cali el año 83 fue el de popayán que ya conocemos las consecuencias en el año 92 estuvimos muriendo muriendo un daño que los daños que su se caracterizó por mucho espectro de daño incluye las aseguradores se estaban resistiendo mucho en este y bueno los detonantes hacia la hacia registrar no registrar los edificios más en la norma 98 tuvimos lo de paes el sismo de paes el sismo de calima y el doloroso sismo de armenia que nos afectó el de cafetero y tuvo algunas consecuencias sobre el valle pero este es un sismo que nos dio cada decimos esto nos ha aportado conocimiento cada que lo hemos investigado cada que hemos recorrido las consecuencias hemos tenido información y el sismo de 2004 noviembre 15 a eso de las 4 06 de la mañana tuvimos el sismo de pizarro que nos desbarató bastante la zona del sector de el abanico aloyal de cañabralejo aquí tenemos fotos que nos recuerdan esta tragedia tenemos los edificios de los edificios pues muchos fueron reparados apropiadamente otros no tanto pero esa es la realidad de nuestra de nuestra región y aquí tenemos como el inventario de toda la universidad del valle la universidad javeriana el oso nosotros en el particular tenemos mucha información muy documentado este 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 sismo imágenes que no queremos volver a ver la afectación de las comunidades en lo que más nos duele en los niños de verdad que ojalá no nos volviera a ocurrir este tema ya entrando en el tema nuestro propósito ha aportado una mirada desde el punto de vista evaluador inmobiliario proporcionando herramientas de fácil uso pero sin perder el rigor técnico que exige el tema sísmico estructural nosotros lo que lo que queremos producir mediante este trabajo es una metodología que sea transversal a las disciplinas evaluadoras de no no sólo para expertos estructurales ingenieros arquitectos no que ya lo que le vamos a presentar es que estamos buscando una metodología transversal a las disciplinas evaluadoras no es conveniente para los propietarios para los desarrolladores los inmobiliarios y generar para el sector de la propiedad reyes que se satanicen los sectores de la ciudad ante la ocurrencia de eventos sísmicos pero tampoco se trata de desconocer una realidad que causa un impacto importante en los valores de los inmuebles de la ciudad nuestra mirada a este tema está centrada en llegar a análisis reales que permitan cuantificar el grado de afectación de los inmuebles ante el fenómeno sísmico y llegar a una metodología que nos permita evaluar la incidencia del riesgo sísmico visto como amenaza sísmica lo que nos llega por el suelo más la vulnerabilidad lo que lo que tenemos en los inmuebles y evitar las incertidumbres de desinformación que se generan respecto a estos sectores o inmuebles hemos realizado el seguimiento del fenómeno sísmico en los principales eventos ocurridos en nuestra región y hemos obtenido muy valiosa información para el sector inmobiliario también hemos recaudado de la información que está disponible en fuentes secundarias normas estudios planeación cali y ahora vamos a hablar que hemos estado por ahí recorriendo y formación histórica en las hemerotecas en la búsqueda del conocimiento nos encontramos con intendentes trabajos a nivel internacional como españa cuba eeuu venezuela en venezuela hago hincapié en venezuela es una ley de la república los avalúos con la incidencia címbica ya lo tienen por ley por la constitución bolivariana lo tienen para hacer los avalúos para los inmuebles que ellos entran a arrendar también ecuador italia francia trabaja en el tema te encontramos mucha y mucha mucha gente trabajando en este tema entre otros que nos aportan bases para la investigación que realizamos para nuestro caso estudios santiago de cali el presente estudio de casos estructuralmente una metodología investigación tecnológica partiendo una descripción basada en hechos y datos que nos permitan definir el problema y hacer su correspondiente análisis de causa-efecto estableciendo una justicia una apropiada para finalmente llegar a una solución para el problema planteado en el caso estudio hemos considerado importante analizar el caso de nuestra ciudad santiago de cali en el sector denominado cono de caña veralejo ubicado en la cara en las carreras 39 a 76 en las calles primera 10 el cual históricamente ha presentado una alta afectación cívica por supuesto que hemos logrado un inventario de afectaciones importantes de la zona delimitada en el abanico o cono al hoyal de caña veralejo y aquí lo tenemos con nombres de edificios con sitios con ubicaciones esta información es valiosísima y está recaudada en tesis presentada por estudiantes y también en en el observatorio simológico también tenemos nos ha aportado muy buena información qué etapa hemos hecho la investigación palca para para la investigación de este caso hemos revisado la experiencia en el mundo y establecido el estado del arte que tenemos a la fecha aquí en nuestro medio definitivamente este tema no se está trabajando y queremos aportar en que 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 pongamos en 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 la actualidad este tema la revisión documental y antecedentes del área cotada para el caso estudio como les digo hemos encontrado mucho inventario que nos ha servido el análisis del comportamiento del mercado vamos hemos logrado reconstruir el análisis del comportamiento del mercado pre y posismo y nos hemos centrado en el evento del siniestro del de pizarro y hemos llegado a la evaluación del riesgo sísmico creando un coeficiente de amenaza y un coeficiente de vulnerabilidad que es los que les vamos a presentar ahora la formulación de la metodología laboral de avalúos teniendo en cuenta la incidencia sísmica la estamos ya la tenemos formulada es lo que estamos haciendo estamos haciendo un proceso de socialización de la metodología en los gremios este evento en que estamos es una de las de los medios que creemos que es interesante para socializar esta metodología para ser retroalimentado y para recibir aportes y la dejando a punto hemos determinado los parámetros de aguramiento en las zonas de riesgo sísmico algunos parámetros lo hemos determinado como un subproducto para los aseguradores puede puede porque allí tenemos un problema de seguros ahorita vamos a hablar de qué consideraciones hemos tenido en cuenta la propuesta de metodología pues se parte del supuesto que los envuelven de tener una propia política de aseguramiento un evento unos siniestros de este tamaño no hay ninguna razón para que no los tengamos no los tengamos cubiertos y también que hay una política clara de cobro de estas pólizas y hago esta mención porque es que muchos de nuestros edificios están confundiendo las pólizas de para cubrir estos riesgos con una póliza de mantenimiento y que haciendo cobro menores que lo que hacen es causar causar que las aseguradoras cada vez restrija más estas pólizas porque la están empleando casi que para mantenimiento para cobrar el transformador para arreglar la fisura de la piscina cosas que claramente no no son un evento sísmico alto como debe ser para una póliza de estos para evaluar la amenaza símica y la vulnerabilidad se emplea el estudio micro reunión de cali ya lo dijimos y la norma simoresistente despedida desde el 84 a la fecha y en la para como tenemos ahora como estamos conservando el rigor técnico en la parte en la parte de ingeniería también queremos en la parte evaluatoria tener un rigor y aquí me encuentro con lo que hablaba el ingeniero óscar ahora es que nosotros estamos partiendo de trabajar bajo las normas internacionales y veces de 2021 que son las despedidas por la internación valencia standard consul y también por la norma técnica sectorial colombiana despedida por la unidad sectorial de normalización de la actividad evaluadora esta norma colombiana no es otra cosa que la adaptación de la norma internacional a nuestro medio pero este este rigor de la normativa también lo estamos conservando en el estudio y el coeficiente amenaza símica que hablamos estableció mediante los espectros de diseño producidos en el estudio de micro sonificación realizando un proceso estadístico normalización por el valor ideal allí hicimos todo el proceso con con los con nuestros profesores de la maestría y y también creamos allí el coeficiente de amenaza y estamos creando el coeficiente vulnerabilidad de vulnerabilidad para este y si seguimos la recomendación que hace el estudio de micro sonificación de emplear la norma la la escala macro sítmica europea la norma de ms 90 98 y de acuerdo a las tipologías constructivas encontradas tomamos la norma en cuanto a en cuanto a las intensidades pero en cuanto a la en cuanto a la tipología vuelvo a lo que iba a hablar al principio la le cogimos las tipologías nuestra y la llamó una norma y unos grados de afectación y creamos el coeficiente vulnerabilidad que ya lo vamos a ver los parámetros de mercado empleados se establecieron mediante el comportamiento del mercado en fuentes en fuentes secundarias usamos mucho la hemeroteca biblioteca departamental allí una buena información de sobre todo de parte de prensa y del registro de ofertas inmobiliarias y de ventas de alquileres vimos cómo estaba antes del sismo cómo está después del sismo banco de la república también nos apoyó con la hemeroteca y logra y también nos dedicamos a hacer algunas fuentes primarias de investigación en el estudio de tomamos información directa se ha contado con la asesoría de expertos el grupo ha estado asesorado por expertos en el campo técnico expertos en diseño estructural y de suelos y con expertos en el tema inmobiliario para establecer los parámetros de mercado especialmente los denominados parámetros de memoria de mercado parámetros de memoria de mercado básicamente lo estamos usando para lo que lo que les está hablando yo es el el factor de olvido que tiene nuestra nuestra nuestro medio respecto a estos eventos se emplean hemos empleado medios determinísticos para evaluar estas propuestas les presento la propuesta de formulación que tiene que estamos implementando donde partimos de que vamos a hallar un valor comercial final incluyendo el riesgo sísmico y ese valor comercial final partimos de un valor comercial inicial que aquí lo tenemos pp su rsi y a esto le vamos a restar el costo lo que nos vale cubrirlo con pólizas entre periodo y periodo de ocurrencia de un sismo para los periodos de ocurrencia de sismo también nos apoyamos en el estudio de microsonificación que hace un hace una propuesta de 12 años allí y también el costo del deducible la póliza cuando tenemos que cuando tenemos que cobrar el siniestro otro costo que también hemos encontrado que ten en cuenta el costo del lucro es antes de las estructuras cuando entran en estos siniestros y el factor clave es la disminución la disminución del valor de mercado por amenaza así como lo evaluamos básicamente por parámetros comerciales establecemos un porcentaje de disminución y lo vamos a afectar por el factor lo vamos a afectar por el factor olvido y por el coeficiente de amenaza sísmica y entonces así llegamos a tener este valor que es el importantísimo y ahora lo vamos a ver en un ejemplo aquí tenemos la explicación de cada uno de los de los parámetros el avalúo comercial inicial como decía el ingeniero omar te estamos usando las normas internacionales y las nacionales eso ya es tema conocido por nuestro medio sólo manejamos a nivel de avaladores inmobiliarios pero aquí incluimos el término de costo de la prima donde cogemos la prima del seguro por el valor comercial inicialmente por el porcentaje de ocurrencia por el por el periodo de ocurrencia entonces sabemos cuánto nos vale la prima durante 12 años incluimos ese costo sabemos el deducible de la polia pues cogemos si lo hacemos por valor daño pues por el deducible o si lo hacen dependiendo la política en que estemos con la que tengan la aseguradora puede ser por valor asegurable por un porcentaje deducible de todas maneras como ustedes notan tenemos muy incluido el tema de aseguramiento porque es que tenemos que poner como sombrilla el seguro para poder cubrir un daño tan grave de un edificio no podemos hacerlo a capela porque no no podríamos cubrirlo entonces por eso es que hablamos de que hay que tener una política de aseguramiento apropiada de hecho la ley 675 lo estableció como una obligación de las copropiedades tener seguro de las zonas comunes que es lo que nos ha protegido en los eventos que hemos estado yo estaba yo estaba en los eventos principalmente estaba en armenia atendí mucho armenia cuando estaba en la federación de cafeteros y hay uno de los grandes problemas fue el desaseguramiento de la gente el descuido en eso entonces esa parte si somos claro que hay que tener un aseguramiento los lucros es antes pues la renta media es por el periodo de construcción y se indexa y lo del costo de reforzamiento estructural se obtiene entre el producto de un costo por metro cuadrado que tenemos manejamos parámetros incluso hemos dejado parámetros históricos de lo que hemos hecho de cuánto nos vale encamizar o nos vale hacer revisar un edificio por el área construida o hablo de reparaciones apropiadas no de los maquillajes que salen los señores a hacer al otro del sismo a cubrirlos con repello y pintura hablo de reparaciones bien hechas ok disminución del valor de mercado por amenaza sísmica ya expliqué que este es el factor importante donde vamos a cuantificar y aquí viene a funcionar nuestro coeficiente de amenaza sísmica entonces tenemos aquí usamos el primer el primer coeficiente y como hemos hablado tanto de esto es bueno explicarlo el coeficiente el periodo de recurrencia nos lo propone el estudio microsonificación de acuerdo a la análisis estadísticos que ellos hacen están hablando de 12 años y aparece nuestro famoso factor de olvido que simplemente funciona que el día de la amenaza el día del siniestro tiene un pico de valorización o disminución de valor y con el tiempo el mercado va perdonando el problema que lo perdone el mercado no quiere que esté arreglado pero esa es la realidad nosotros como habladores lo que hacemos es observar qué pasa en el mercado hay para él y lo que hemos observado eso el día anterior al siguiente sismo el edificio está nivelado en presentes igualmente lo que hemos hecho en el método es ir de ir declinando el efecto el efecto sísmico porque la realidad es lo que estamos viviendo no es que se solucione el problema pero eso eso dice el mercado para el coeficiente amenaza sísmica posamos la valiosísima información del estudio microsconexión la zona los espectros los valores hicimos los procesos de normalización hicimos normalidad por por el leal pues ya un proceso estadístico pues que no no hay lugar a entrar en detalle aquí pero de ahí salió el coeficiente amenaza sísmico esta diapositiva la tengo como una referencia en estos días estoy viendo una charla de fase colda que la que la gremia de los aseguradores y ellos andan como en el mismo problema andan en una incertidumbre grande y este un ejercicio que hicieron ellos de coger un edificio típico y pasearlo por todas las ciudades de implantarlo en todas las ciudades en las mismas condiciones y ellos también tienen miren las primas que tienen en porcentaje por millar ellos tienen una variación grande miren por ejemplo quito ellos tienen el 3 98 cali tiene el 1 49 y rio hacha tiene el punto 14 santa marta el punto 13 pues uno diría que pronto por las zonas de amenaza y todo pero lo que yo les escuchaba en esa en esa conferencia es que ellos también están tratando de hacer estudios locales de andamos en el mismo cuento ellos andan tratando de hacer efectos locales que es lo que estamos pretendiendo aquí comenzando a tener parámetros de evaluación pues ojalá ellos también avancen porque esto va en bien de la de la comunidad y el sector y de todo y de todo nuestro nuestra cadena de valor inmobiliario el daño causado por el sismo entonces el daño causado por el sismo pues básicamente es el coeficiente de vulnerabilidad que hemos propuesto por el costo de reposición que el costo de reposición es un costo que si lo manejamos muy bien en este momento en el medio evaluador y en el medio ingeniero y arquitecto manera que no tenemos problemas pero ese coeficiente amenaza sísmica aquí se los presento este es el tema este es el tema quien hay la propuesta que estamos haciendo de vamos a basarnos en la norma macro sísmica europea ms en la versión 92 y 98 que dice ella pues este que estructuremos el tipo de estructuras que tenemos con acuerdan la diapositiva inicial que les habla de las estructuras entonces vamos a ir tipificándolas y establecimos una escala de valores de daños teniendo los daños más grandes los que están sin norma y ir atenuando a medida que va teniendo normal 84 a medida que va teniendo normal 98 a medida que tiene normal 2010 esa información es accesible cualquier profesional evaluador puede establecer qué norma tiene y con una visita técnica establecer el estado de la construcción de nada que nosotros aspiramos a implementar por aquí esto no es nuevo lo están haciendo los españoles los italianos los franceses en venezuela dice ellos han ido por la por la inclusive en venezuela han hecho unas propuestas a nivel rural ellos están yendo por este método determinístico y el que están empleando pues este es el grado de daños que proponemos donde el menor daño está en lo que tiene norma o sea la grado la el grado el grado de aquí lo está en la vida la que tiene norma el 2010 tendrá menos daño y la otra se irá ahí castigando si usted si usted compara con lo con el seguimiento que hemos hecho por ejemplo el sismo de pizarro tuvimos entre tuvimos ahí tuvimos daños que oscilan entre el 40 y el 50 por ciento de daño global entonces uno no un método determinístico pues puede pensar en asignar porcentajes por aquí ese es el coeficiente vulnerabilidad y en resumidas cuenta el método el método que pretende pretende tener unos datos de entrada tener comercial inicial lo tenemos área construida lo tenemos factor de indexación lo tenemos periodo ocurrencia lo tenemos porcentaje prima lo tenemos de usil lo tenemos renta mensual periodo reconstrucción lo tenemos costo de conciliar de consolidación coeficiente amenaza sísmica lo tenemos porcentaje de disminución comercial por amenaza sísmica es el que yo les digo que que sacamos de cuarto comportamiento de mercado tenemos el factor olvido tenemos el coeficiente vulnerabilidad que ya les explica dónde sale y el costo de reposición es según los datos de entrada y con esta información con las formulitas que acabamos de presentar aspiramos a tener estos datos de salida tener el oro de este método es tener el valor comercial final incluyendo el riesgo sísmico y tener qué porcentaje de disminución por riesgo se afecta de la estructura por ejemplo este un ejemplo de una de una de una edificación de 10 mil millones entonces y cuánto cuánto se dañe cuánto se afecta el valor por riesgo sísmico y como su producto tener el costo del daño por sismo y el costo de la consolidación entonces este es un subproducto que aspiramos que también sirva mucho para el tema de la asegurabilidad del edificio pero como estas como estos temas que lo queremos llevar a algo algo manejable transversal a todas las disciplinas la esta metodología tiene previsto un entregable que es el programa de cálculo totalmente sencillo de manejar para este tipo de evaluación y que su aplicación no no entre en en consideraciones técnicas complejas pues las consideraciones ya la hicimos en la formulación es las que aspiramos a dejar en el sustento teórico del método y la idea es que esto que el alcance de profesionales de la evaluación en las diferentes disciplinas especialidades que manejan ya es lo mismo que te les presenta ya tenemos unos datos de entrada donde vamos a entrar con un valor comercial inicial que lo tenemos un costo de prima de póliza un costo deducible costo de lucro cesante y el disminución aquí están los parámetros de entrada que ya les expliqué de a dónde los estamos obteniendo y aquí vienen los datos de salida los datos de salida es quiero saber cuánto el costo del daño del siniestro cuánto el costo de la consolidación o quiero ver cuánto me disminuye el inmueble por disminución por porcentaje sísmico o cuánto el porcentaje de costo de reforzamiento más daño del sismo y finalmente el oro de este proyecto de este es este el valor comercial final incluyendo el riesgo sísmico pero que queremos que sea algo transversal a todas las disciplinas y que se maneje con relativa facilidad básicamente básicamente es allí me le robó un minutico más sé que estoy como volado en tiempo pero me le robó un segundito en la formulación de la metodología la tenemos ya toda la estamos estamos montándolo en un programa de macros que es el programa que 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 produciría procedería al trabajo es todo esto estoy compartiendo un excel me confirma por favor sí sí está bien eso entonces toda esta metodología es lo que ustedes ven allí en lo en el programa que está produciendo y aquí está cada uno de los cálculos y entonces básicamente por ejemplo aquí tenemos una incidencia pues que la incidencia fue el valor comercial del 20 pero supongamos que que no fue el 20 sino que fue el 10 entonces miren la afectación baja aquí al 14 es decir es lo que queremos hacer pero sistematizado allá en el programa por ahora lo tenemos aquí estamos montando el tema señores básicamente será el tema que les traía hoy es un tema básicamente investigativo pero de palpitante actualidad necesario lo necesita la ciudad lo necesita la comunidad valor ahora y la comunidad inmobiliaria muchas gracias señores eso es lo que traía para mostrarles muchas gracias para reinel y para omar excelente conferencia y de total y palpitante actualidad como lo acaba de decir y sobre todo de gran utilidad social quiero resaltarles a todos que que el tal vez uno de los de las ventajas de este seminario es que por primera vez nos estamos reuniendo ingenieros y digámosle así expertos en un área estructuras construcción con ingenieros que valoran con ingenieros de aseguramiento yo creo que eso es lo que estaba haciendo falta para que podamos pensar en una sociedad en involucrar el beneficio social y saber cómo como ingenieros actuamos en una sociedad y la influimos positivamente o también la podemos afectar negativamente si no somos cuidadosos en todos estos temas les quería comentar que como ahora después de la siguiente charla viene un foro sobre estos temas entonces vamos a obviar la las preguntas para este sector porque las vamos a trasladar al foro porque allí van a estar acompañándonos tanto reinel como omar y entonces ya podríamos intentar que allí se hagan las preguntas y hagamos el debate para darle paso a nuestro siguiente conferencista que le pido a la ingeniera gratis que por favor lo presente muchas gracias a todos ok muchas gracias a ustedes nuestro siguiente conferencista es el doctor carlos hernando fonseca san clemente él es economista de la universidad javeriana con un envié en de la universidad de burgos con énfasis en riesgos de seguros y comercio en línea y comercio docente universitario conferencista y articulista de prensa fundador y director de de fonseca san clemente seguros fundador y director de financiera fundador y director del encuentro del sector ph en c diez versiones anuales seleccionado como uno de los 500 líderes de colombia en el año 2020 por la universidad de los andes y por la nota económica él ya se encontraba conectado entonces quiero darle la la palabra al doctor carlos hernando fonseca buenas tardes como están encantado muchas gracias por la presentación y estoy pues muy honrado de poder acompañarlos y buscar aportar algo al temario de ustedes tan tan especial y tan enfocado y aportante para lo que necesitamos en estos momentos teniendo en cuenta la digamos el desarrollo que ha tenido la propiedad horizontal no solamente en colombia sino en cualquiera de los países que nos escucha tengo una presentación hecha a la medida esperando que sea didáctica y con un idioma sencillo en los temas que son diferentes a lo que ustedes tratan sin embargo también soy consciente que tienen experiencia y entonces me gustaría voy a ensayar a ver si puedo compartir yo ya estoy autorizado a compartir voy a ensayar ok aquí está compartir y como voy a poner aquí la otra ya está ya la estamos viendo ok vamos a ver si se ve completa la ven completa si está en pantalla completa bueno muchas gracias entonces el título nuestro es copropiedad de responsabilidad social riesgos y aseguradoras nosotros tuvimos precaución de poner un título que fuera apropiado y lo que vamos a hacer es desarrollar en un principio cada una de esas de esas palabras y su significado hablemos primero me parece del sector construcción y le puse el sector construcción esperando o queriendo abarcar todo lo que ustedes tienen como como actividad profesional es una estrategia fundamental en planes de gobierno cualquier plan de gobierno y cuando miramos con el equipo estábamos preparando la presentación nos acordábamos que cuando nació el upac pues y se habló de las cuatro estrategias por parte del presidente misal pastrana borrero una estrategia era precisamente el sector construcción es un gran generador de desarrollo en la economía es un empleador masivo de personal calificado y no calificado y ese personal no calificado mirábamos unas estadísticas y veíamos que podía ser el 90% ya en la totalidad pues de del país esto es invaluable desde el punto de vista de aporte al desarrollo y al crecimiento de la economía fomenta la economía formal esto me gusta porque nosotros nos caracterizamos por tener el 50% de la economía informal en el caso de la construcción la gran mayoría es formal y organiza y le da el beneficio el acceso a todos sus trabajadores a todos los que están en la cadena de producción a a gozar de seguridad social etcétera etcétera impacta la geografía nacional no tiene límite de geografía nacional ese es otro punto también fundamental bueno ¿por qué se caen los edificios? incluso en algún momento pensé en cambiar el nombre y decir ¿por qué se mantienen los edificios? teniendo en cuenta que ustedes están haciendo charlas exclusivas en algunos casos a determinados edificios sin embargo sigamos con el mismo título pues lo primero es muy simple pero también marca el talante de esta intervención pues se caen porque existen si no existieran pues no se caerían es obvio ¿y por qué existen? porque están hechos por el hombre si están hechos por el hombre entonces tenemos involucrada una vulnerabilidad porque todo lo que hace el hombre pues es susceptible de sufrir mejoras o sufrir deterioros se caen también porque algo o algunas cosas fallan y se caen finalmente por actos incontenibles de la naturaleza entonces queremos allí dejar sentada la base de por qué a nuestro parecer de manera simplista se caen los edificios a esto se le llaman seguros riesgos definitivamente todas las construcciones implican un riesgo y aquí ya empezamos a utilizar una de las palabras que están en el título de la charla hay diferentes calificaciones de riesgo según su frecuencia nivel de dificultad de predicción estadística y capacidad estructural allí están los riesgos ordinarios que tienen periodicidad frecuente en una misma zona y los extraordinarios que son de baja periodicidad claro hay riesgos que se espera que sucedan digamos con frecuencia si vamos a hablar de vehículos en una analogía pues es común que haya digamos muchos muchos accidentes muchos choques pero debería haber pocos pocos de mucha intensidad y cuando uno va a ver la estadística así es lo mismo lo mismo sucede pues en coberturas habrá riesgos que tienen periodicidad frecuente que hay mucho daño por agua que incluso el mismo nivel de incendio tiene una frecuencia un poco más alta pero ya cuando vamos a hablar de riesgos catastróficos que lo vamos a mencionar con frecuencia en esta conversación tipo terremoto temblor erupción volcánica tsunami o tipo terrorismo pues o incluso a negación pues ya la frecuencia tiene que ser menor aunque el impacto puede ser mucho mayor y en esto pues quiero agradecer a Reynel González que hizo muchas alusiones en su en su muy buena intervención al tema seguros dejándonos el camino expedito y por la variabilidad del peligro pues son constantes son progresivos y son decrecientes hay unos que permanecen en el tiempo permanecen en el tiempo no se alteran y hay unos que son que son progresivos que es un caso típico de un riesgo progresivo en esta época para nosotros pues hombre lo que lamentablemente pasó en este año con motivo el paro entonces eso nos ha hecho pensar a los aseguradores y reaseguradores que hay una mayor probabilidad de tener eventos por causa de terrorismo y entiéndase cuando hablo de terrorismo pues están todas las facetas como son actos malintencionados de terceros azonada motín conmoción civil huelga etcétera y hay unos decrecientes hay unos decrecientes es que en el tiempo se espera o sucede que ya no sean tan importantes es lo que posiblemente va a pasar con los vehículos una vez haya se haya implementado la conducción digamos inteligente que no va a ser hecha por el hombre y en ese momento todas las simulaciones muestran que la la frecuencia de siniestros va a disminuir entonces estos son todos factores de riesgo y hay unos factores que acaban el riesgo tenemos además el del del paro la pandemia y aquí quiero pues demorarme un un poquito porque realmente lo que le ha sucedido a Colombia a partir del año pasado pues es es un generador de incertidumbre grande y también un generador de innovación gerencial y de gobierno muy exigente porque llegó la pandemia la pandemia es un caso claro de un ámbito mundial afectó a todos los países casi que por igual muy pocos países pudieron eximirse de de su efecto pero aquellos que no tuvieron grandes indicadores de 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 infección si tuvieron que aislarse entonces de alguna manera estuvieron afectados porque tuvieron que aislarse eso además parece que nadie lo había previsto y tiene muchas consecuencias tiene muchas consecuencias entonces los riesgos empiezan a mirar de diferentes maneras hubo a nuestro parecer eh eh la necesidad que el gobierno o los gobiernos ejercieran su autoridad nos mandaron a confinamiento nos ordenaron un poco de normas eh que tenemos que cumplir y y y poco a poco se fueron afectando sectores unos más que otros y todavía hoy tenemos consecuencias a pesar de los mejores indicadores como por ejemplo lo que se espera en escasez de productos en escasez de movimiento y capacidad instalada eh de sobre todo de transporte eh que está afectando eh sectores fundamentalmente ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener los aviones en tierra? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener los eh buques en puerto? Y bueno, en fin, todo ese tipo de cosas y el paro el paro que tuvo dimensiones diferentes según la ciudad y el departamento pero que particularmente en en Cali y el Valle fue muy grave también produjo unos efectos que que absolutamente inimaginables pues debo decir que los seguros de vida en pandemia honraron su compromiso honraron su compromiso eh eh revisando revisando estadísticas en más o menos ciento treinta mil fallecimientos eh de colombianos por 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 esa causa eh por lo menos por lo menos unos cuarenta y cinco mil estaban asegurados y en el paro pues también ustedes saben que eh hubo empresas supremamente afectadas y las coberturas pues son cuestionables según sea el caso pero también hay factores particulares que agravan el riesgo en este caso eh podemos pensar en una en una copropiedad o en un edificio o en un condominio o en un centro comercial que son la vetustez que no que no es la misma en todos el deterioro que no es el mismo en todos así la edad sea la misma y sobre todo y quiero hacer énfasis en la falta de gestión efectiva de los responsables de su preservación y es un ingrediente que tiene esta conversación y y es la gran responsabilidad del ser humano en 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 esta en esta en estas eventos que se han presentado como el derrumbamiento de moriciones de edificios los riesgos agravados pueden ser incluso simultáneamente y son físicos y morales hay que entender que las consecuencias en algunos casos son determinables porque se daña una una edificación pero también en la medida en que se afectan esas edificaciones puede haber consecuencias de riesgos morales que son subjetivos entonces ¿qué hacer? pues definitivamente el riesgo hay que enfrentarlo y controlar la incertidumbre para ello hay que conocerlo hay que conocer el riesgo una vez conocido hay que prevenirlo programas de prevención de pérdidas programas de prevención de pérdidas es la concepción moderna de mitigar las vulnerabilidades que tienen todos ustedes en sus actividades profesionales y comerciales se pueden retener y asumir deliberado o involuntariamente ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que uno dice yo tengo la posibilidad de asegurar algo pero no lo deseo asegurar porque si sucede no me va a afectar fundamentalmente desde el punto de vista financiero entonces yo prefiero asumir esa responsabilidad y hay conciencia pero a veces se asumen deliberadamente y a veces involuntariamente incluso con un gran nivel de ignorancia eso si es grave porque estoy asumiendo un riesgo que no conozco y en el momento en que suceda posiblemente voy a quedar completamente descuadrado y hay un sistema de autoseguro para soportar la pérdida que es un poco más sofisticado pero pero también veía que Reynel por ejemplo fue rico en presentar fórmulas de solución pues esta es una fórmula de solución poder mediante un cálculo actuarial conocer cómo reservar un seguro o se transfiere en que es dárselos a las aseguradoras ¿sí? Nuestra sugerencia sobre todo es afrontarlos nunca evitar nunca evitar en la medida en que uno mira casos de siniestros como los que ustedes han mencionado y se van a mencionar pues uno dice carambas si se hubieran afrontado oportunamente de pronto de pronto no hubieran sucedido y si hubieran sucedido las consecuencias pudieran haber sido diferentes ahora hablemos de la copropiedad la copropiedad es un régimen de propiedad inmueble en el cual coexisten tanto los bienes comunes como aquellos de cada propietario y se estructura cuando personas acuerdan por su propio derecho participar conjuntamente y en cierta proporción sobre un bien o derecho real ¿esto qué quiere decir? que cuando una persona se vincula a una copropiedad sea esa copropiedad una unidad residencial un centro comercial un edificio de oficinas un edificio de consultorios un parque industrial incluso clínicas que hoy están bajo la ley 675 incluso hoteles etcétera pues empieza uno a vivir integrado de una manera tal que las actuaciones de uno influyen en las actuaciones de todos eso es lo que queremos decir en estas definiciones pues que son que están enmarcadas dentro de la de la norma o sea que uno está correlacionado conviviendo coexistiendo con los otros jurídicamente en la indisolubilidad ¿sí? hay una propiedad de zona común y uno con su coeficiente participa en esa propiedad de zona común igualmente hay una por ejemplo si hay un crédito constructor hay una hipoteca base en la que todo el mundo participa y en un embargo todo el mundo puede participar porque si se embarga a una persona se embarga su propiedad en lo privado pero también se embarga su propiedad en lo común esto es importante tenerlo claro y tal vez si si miramos casos de de la vida real pues aquellos bienes que han sido intervenidos por el gobierno porque tienen alguna dificultad de comportamiento empiezan a pesar en las copropiedades en la medida en que por ejemplo no pagan oportunamente sus cuotas de administración o se producen deterioros porque se producen a veces deterioros particulares con un digamos con un con una afectación diferente al resto de la copropiedad está el proindiviso que lo conocemos perfectamente y está la corresponsabilidad esto desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista financiero pues el aumento de disminución patrimonial por valoración si todos los que estamos aquí vivimos en una misma copropiedad y nos ponen un desarrollo vecino espectacular de último modelo cualquiera que ya sea un centro comercial no sé una clínica lo que sea y se sube si se valoriza esa zona pues se nos valoriza a todos por igual en algunos casos un poco más que menos pero a todos por igual pero lo mismo sucede en sentido contrario si si tenemos una dificultad en los vecinos si tenemos una dificultad en nuestra copropiedad financieramente nos vamos a afectar todo y hay unos riesgos que estamos corriendo como por ejemplo la responsabilidad civil extracontractual que es un tema apasionante que es un tema que en países desarrollados se trata con mucho respeto y con mucha prevención e incluso con anticipación nosotros no todavía pero pero las reclamaciones han llegado ya a Colombia y van a llegar en mayor proporción y es la acción como es por ejemplo el inicio de eventos siniestro en un área privada el inicio de eventos siniestro en un área privada y quiero que esto quede claro porque esto les sucede a todos en sus hogares pero también en sus en sus actividades profesionales y comerciales significa que si un incendio por ejemplo se inicia en la actividad comercial que ustedes tienen o en el el hogar de ustedes y afecta a los vecinos bien sea zona común más otros apartamentos o bien sea zona común más otros locales etcétera el responsable el responsable de ese siniestro es el propietario o el gestor de esa actividad sobre esto a veces no hay conciencia pero esta es una realidad y que que cuál es el el acto tranquilizante pues el acto tranquilizante es que si el incendio se se inicia en el apartamento 3-0-0 pero involucra a otros o los daños por agua también pues las compañías de seguros van a indemnizar a todos aquellos actores en sus pólizas pero después las compañías de seguros van a venir a recobrar y eso lo vamos a decir más adelante lo vamos a repetir más adelante a quien fue el causante esto solamente hay una manera de mitigarlo y es mediante una póliza de responsabilidad civil que también es la póliza de hogar que tiene su ingrediente de responsabilidad civil y definitivamente debe promoverse su conocimiento en todas las actividades porque vuelvo y repito ya las reclamaciones están llegando y de manera importante pero esa responsabilidad civil esta contractual también es por omisión que es la ausencia de ejercer como buen hombre de negocios que es como que es la terminología jurídica para referirse a que uno debe actuar bien y si uno actúa mal y produce un detrimento patrimonial en esa copropiedad pues ese detrimento patrimonial afecta a todos por eso aquí estamos hablando de la afectación financiera por esa relación estrechísima que tenemos todos en una copropiedad familiar y socialmente pues ni hablar cuando las personas llegan a vivir a una copropiedad cuando las personas llegan a trabajar a un centro comercial o a un parque industrial están llevando un proyecto de vida están llevando un proyecto de vida familiar están llevando un proyecto de vida profesional y cualquier afectación que se suceda ahí va a tener ese vaso comunicante con la familia con el trabajo etcétera etcétera y entonces se ven casos de lugares donde donde la familia prefiere no estar o prefiere no estar en una zona común pues porque no es conveniente así como hay otras que están en perfecto estado y se disfrutan en familia y está el tema comunidad y el tema comunidad no es solamente la interrelación entre las personas que viven ahí sino el entorno y esto es muy importante porque ustedes ya han hablado en el caso en este par de casos de de edificios saben perfectamente lo que ha pasado a los vecinos y lo que ha pasado al entorno y al vecindario o sea que en términos financieros la copropiedad se puede afectar básicamente por efectos por eventos que son responsabilidad civil extracontractual y otros y todo riesgo de daño material y otros si eso tengámoslo claro el copropietario y o el inquilino son responsables por los perjuicios que bajo su responsabilidad se causen a otros es lo que acabo de decir es lo que acabo de decir igualmente el administrador o gerente y o el consejo directivo o junta directiva son responsables por los perjuicios que bajo su responsabilidad se causen a otros cuando hablábamos con Miguel veíamos que este era un factor determinante en este seminario y es la la responsabilidad de las personas en el tiempo en el tiempo cuando se producen unos siniestros como los que como los que conocemos hablemos entonces ya ya hablamos de riesgos ya hablamos de copropiedades hablemos de aseguradoras pues las aseguradoras están al servicio del sector constructor y de copropiedades eso lo quiero mencionar claramente porque porque es importante que ustedes que son usuarios de aseguradoras se sientan que ellas son co-equiperas en la actividad comercial de ustedes se le trasladan los riesgos para que ellas como personas jurídicas los asuman entonces uno tiene el acto de confianza y se entrega a ellos todos estos edificios que hemos estado hablando permanentemente hay un hay un actor que es el intermediario de seguros que me parece importante que se tenga claro cuál es su alcance su dimensión es quien estudia el riesgo el que estudia el riesgo es intermediario de seguros porque la aseguradora lo que hace es aceptar la delegación que se le hace de ese riesgo ya he dicho varias veces que se le transfiere se le transfiere el riesgo a la aseguradora para que la aseguradora lo asuma pero el que estudia el riesgo es el intermediario no la aseguradora por eso a veces se comenta y dice pero si es que la aseguradora me aceptó el riesgo y debió haberse dado cuenta que no señor como vamos a ver ahora este es un negocio de buena fe se presume en la buena fe y se le está entregando a la aseguradora el riesgo y la aseguradora en algunos casos hacen inspecciones en otros casos no hacen inspecciones las aseguradoras el valor asegurado no lo determina la aseguradora lo determina el asegurado sea ustedes en este caso y la aseguradora es un sujeto pasivo entonces ese intermediario además es el que estructura el programa de seguros y se los lleva a las aseguradoras realiza la contratación de coberturas acompaña reclamaciones y pagos de siniestros y verifica y apoya prevención programa de prevención de riesgos entonces se ve la gran importancia que tiene el intermediario de seguros en la vida de todas estas entidades y actividades y el nivel de cultura de unos directores empresariales y en este caso yo quisiera decir que las copropiedades son empresas fíjense que Reinel hablaba de un valor asegurado allí no me acuerdo si eran 10 mil 12 mil millones de pesos pues es relativamente fácil encontrar valores asegurados de 50 mil de 100 mil de 200 mil millones de pesos en construcciones en construcciones las hay mayores pero hablemos hablemos de muchas y hablemos de muchas en todo el territorio vaya busque compañías empresas comercio que valgan 50 mil 100 mil millones de pesos son muy escasos los hay pero son muy escasos entonces todo esto que debe hacer su intermediario verificar y apoyar finalmente el programa de prevención de riesgos pero el programa de prevención de riesgos tiene un alcance mucho más grande que 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 la contratación de los seguros la contratación de los seguros es una parte es una parte y yo soy especialmente cuidadoso de no meterme en el área en que ustedes son expertos pero si tengo capacidad para entender que un edificio que tiene una afectación en un edificio de 40 años que tiene una afectación que tiene un diagnóstico al que se le ha hecho una cotización pues un programa de prevención de riesgos debería empezar inmediatamente para para lograr sacar ese reto adelante ese gran reto adelante contexto del sector asegurador me parece suplente importante que entendamos que el negocio de las aseguradoras es completamente serio yo dificulto una actividad más regulada y más vigilada que el tema de las aseguradoras de hecho son asimiladas entidades financieras pero lo que son bancos y aseguradoras son muy vigilados por eso dentro de este contexto yo quería mencionar para generar tranquilidad en todos nosotros en el sentido de que podemos estar tranquilos con negocios con las aseguradoras ellas tienen incluso el defensor del consumidor financiero que es alguien independiente a ellas pagado a ellas pero eso no me preocupa porque es escogido entre funcionarios homologados por la superintendencia que están para acompañar al consumidor en todas las eventualidades que considere estar insatisfecho y existe el margen de solvencia del patrimonio técnico eso 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 es como 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 el nivel de reservas y encajes en los bancos y es si una compañía va a 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 y esa actividad comercial incluso eh eh la va a ejercer en diferentes ramos y acuérdense que un ramo puede ser todo riesgo construcción todo riesgo daño materiales puede ser fianzas puede ser vida puede un capital destinado para poder funcionar si 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 al cierre de año una compañía esto que estoy comentando es más o menos reciente pero pero así es una compañía tiene eh siete ramos en los que le va muy bien y tres ramos en los que está digamos descuadrado en esos tres ramos tiene que colocar dinero ah es que yo en el otro ramo estoy sobrado no tiene nada que ver el uno con el otro me tiene que cumplir individualmente eso es una gran exigencia existe el coaseguro coaseguro es cuando dos o más aseguradoras asumen un un riesgo pero para efectos prácticos eh tanto los intermediarios como como el cliente se entiende con aquella que aparece en la carátula nosotros llamamos en la carátula ahí dice la aseguradora tal y para todos los efectos con esa pero cuando se pone a leer uno en detalle se da cuenta que pueden haber varias coaseguradoras allí con diferentes participaciones todas todas con el mismo condicionado si con el mismo condicionado de la que nosotros llamamos líder no es que cada uno tenga sus condiciones todas tienen que estar con el mismo condicionado y finalmente el reaseguro que me parece fundamental la actividad de las copropiedades en seguros es de reaseguro o sea el seguro de las copropiedades es de reaseguro esto esto quiere que quiere decir quiere decir que las aseguradoras a su vez tienen que ir a comprar coberturas en otros lugares que son a los reaseguradores que es como digamos otro peldaño que está detrás y que normalmente no tocamos pero que está detrás de las aseguradoras ¿por qué? porque es que aquí hay eventos catastróficos ya lo mencioné y un evento catastrófico es aquel en donde se puede ver afectado en muchos riesgos simultáneamente y geográficamente en un área de expansión grande casos clásicos el temblor y terremoto temblor y terremoto en una ciudad puede coger toda la ciudad toda la ciudad a nosotros pues que somos líderes en ese sector nos preguntan dígame en las ciudades cuál es el área que está más concentrada no le puedo decir porque se afecta toda la ciudad es increíble hay unas pequeñas zonas muy delimitadas pero en general se afectan todas las ciudades entonces una aseguradora donde llegue a quedarse con esas coberturas con su propio patrimonio pues se vuelve no solamente insolvente sino que no cumple entonces la superintendencia le dice usted en este ramo de terremoto no se me puede quedar con más del punto 25% o sea ni siquiera con el 1% con el punto 25 con el punto 30% y usted va y compra eso está inventado es un sistema de bolsa ellos colocan eso ahí automáticamente va y viene y puede ser automático facultativo pues que no quiero mencionarlo el otro el otro siniestro catastrófico es el terrorismo ¿por qué? porque el terrorismo puede afectar simultáneamente varios riesgos yo quería volver a a mencionar esta parte porque me parece fundamental para que estemos tranquilos con las aseguradoras ahora miremos la relación de la aseguradora con con el con su con su asegurado antes de formalizar el contrato de seguros tienen que declararse sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo ¿esto qué quiere decir? hay que ser honrados y hay que decir ¿sí? vea yo voy a asegurar esto pero yo le quiero contar que nosotros tenemos un estudio que dice lo siguiente ¿sí? analogía si yo voy a asegurarme en vida yo tengo que decir las cosas que conozco por supuesto que no voy a poder decir las que no conozco pero las que conozco las tengo que decir seriamente y honradamente pues aquí también y esto es antes de formalizar por eso lo estoy subrayando la reticencia o la inexactitud sobre esos hechos que conocidos por la aseguradora lo hubieran retraído de celebrar el contrato o conducido a estipular condiciones más onerosas producen la nulidad relativa o absoluta del seguro traducción señores si ustedes me hubieran dicho que tenían eso yo no los aseguro pero como no me lo dijeron los aseguré pero tengo la facultad tengo la facultad de producir la nulidad relativa o absoluta del seguro o sea esto no es jugar a la oficina esto es serio hay que decir las cosas como son ¿por qué? porque el seguro es un contrato de buena fe entonces esto que quiero que quede supremamente claro porque cuando suceden estos eventos lo primero que se va a hacer es empezar a mirar cómo es la historia ¿sí? qué es lo que ha pasado qué es lo que se ha contado qué es lo que se ha dicho ya durante el contrato de seguros pues bueno está la obligación de pagar la prima y mantener el estado de riesgo mantener el estado de riesgo si uno siente que el riesgo cambió debe informarlo a su asegurador ¿sí? ¿y qué es que el estado de riesgo cambió? pues el estado de riesgo que cambió es que yo voy a inventar y estoy manejando una planta que maneja mucho más combustible que antes o ese combustible lo tengo en determinado sitio pues por lo menos comente por lo menos comente pero si yo tengo algo delicado si yo tengo algo estructural y yo ya lo sé pues tengo que comentarlo porque la obligación de ese asegurado es mantener el estado de riesgo cumplir con las garantías no es lo mismo garantías que recomendaciones hay ingenieros absolutamente especializados en riesgos nosotros tenemos una anécdota particular donde en dos construcciones nuevas hechas por diferentes constructoras los ingenieros nos hicieron unas observaciones donde decía nos parece que estas dos diferentes vuelvo y repito no están cumpliendo con esto y con esto y nuestro equipo que es un equipo muy especializado y sobre todo algunas personas de muchísima trayectoria subestimaron eso y dijeron es que este ingeniero molesta mucho y eran dos ingenieros diferentes molesta mucho sin embargo nosotros le comentamos al cliente pues como les parece que en menos de 60 días se habían sucedido los dos sucesos y había habido siniestro por fortuna por fortuna menores por fortuna menores entonces que pasó que esas cosas hay que arreglarlas y nosotros tenemos mucho respeto por los ingenieros especializados de riesgos porque ellos van a ver cosas diferentes a las que ve un diseñador o un constructor y se pueden generar garantías la garantía se obliga las recomendaciones no obligan que es por ejemplo una garantía promesa de no hacer yo prometo yo garantizo que no va a tener artículos inflamables promesa de hacer yo certifico que voy a tener un vigilante pues si usted se comprometió como garantía y no mantiene el vigilante entonces está incumpliendo con una garantía riesgo promesa de cumplir una exigencia presentado un informe periódicamente y una afirmación de hecho se garantiza utilizar el vehículo para servicio particular si el vehículo de la familia está para servicio particular pero resulta que terminó haciendo transportes cobrando pues el día de un suceso va a tener inconvenientes porque para eso no es ese vehículo y una negación de hecho es por ejemplo el asegurado garantiza no tener informe de inspección del riesgo porque no le gusta el informe de inspección o sea hay compromisos informar sobre los cambios del estado de riesgo ya también lo alcanzó a mencionar Reynel y es que en Colombia algunas normas han salido como consecuencia de sucesos y eventos importantes el terremoto de Popayán generó en 1984 el terremoto en 1983 una cobertura obligatoria en incendio y terremoto para deudores y para predios regidos bajo la ley 675 y el derrumbe y la demolición del edificio Space generó la ley de vivienda segura póliza decenal que empieza a ser obligatoria a partir de febrero del próximo año y que afecta fundamentalmente a los constructores y pues es posible que ustedes hayan tocado el tema aquí de lo que se trata es de tener una garantía durante 10 años por los errores constructivos imputables pues al constructor o imputables al diseñador o imputables a quien al al proveedor de materiales etc. se hizo bajo la cobertura de daños o sea se repone el bien o se indemniza el daño del bien pero no sobre la cobertura de responsabilidad civil esta contractual esto es importante porque ya dije antes que aquí las consecuencias son objetivas y subjetivas sí es decir hay daños y hay también daños morales hay daños materiales y hay daños morales esa cobertura de responsabilidad civil esta contractual no es materia de la póliza decenal a menos que se pida extraordinariamente pero no obliga que es lo que quiero decir no es obligatorio ahora hablemos de la responsabilidad social que es lo que nos falta para cumplir con ese mapa que planteamos en el título y pues vale decir que la evolución de las copropiedades que salta a la vista bajo el régimen de la PH es que se ha desarrollado en todas partes en todas partes en la mayoría de las ciudades capitales e intermedias es un alto generador de vivienda locales centros comerciales parqueaderos consultorios y oficinas parques industriales y en algunos casos hoteles, clínicas estados deportivos y otros esto que estoy contando son casos verificables la mayoría de la población que ha adquirido vivienda en las últimas tres décadas lo ha hecho en propiedades bajo el régimen de propiedad visontal eso es obvio y a los ojos de ustedes actualmente se estima que el 65% de la población de las grandes ciudades habita bajo régimen de PH incluso hay unos indicadores más altos cuando hace 30 años no llegaba al 30% es decir que casi que podemos decir que el 50% de la población de Colombia puede estar viviendo bajo piedad horizontal y en aumento se genera un cambio de comportamiento en la sociedad acentuado por la territorialidad regional claro porque la gente ahora está conviviendo de una manera diferente antes uno era en la cuadra los vecinos de la cuadra eran amigos los niños jugaban afuera los papás sacaban sus mecedoras y estaban allí y cuántas casas había en una cuadra pues 20 pero hoy hay propiedades de 800 de 1000 de 500 apartamentos entonces eso genera un cambio digamos sociológico de de las personas y de la sociedad se ha desarrollado en la mayoría de las ciudades capitales e intermedias el comportamiento al interior de la propiedad horizontal está sujeto a la cultura que muestran y practiquen sus habitantes debo decir debo decir que ese buen propósito por ejemplo de la vivienda bis ha llegado pero está generando también unas consecuencias no sé si muchos de ustedes lo deben saber está generando unas consecuencias de comportamiento porque son personas que llegaron a habitar comunidades de este estilo comunidades de este estilo sin ninguna transición viniendo o del campo donde viven solos en una vida digamos de afugias pero relativa tranquilidad a vivir en una comunidad y eso ha generado dificultades se desarrolla así un hábitat de comunidad que involucra la responsabilidad de todos no olvidemos que ya lo dijimos que aquí lo que haga el uno afecta a todos incluso a veces se actúa con libertad y ausencia de normas en intervenciones constructivas que involucran áreas privadas y áreas comunes de uso privado da para una charla este tema las modificaciones que se hacen al interior de las áreas privadas en algunos casos tocando estructura y en otros casos las áreas comunes de uso privado donde una persona tiene derecho a una terraza al aire libre y termina poniendo un jacuzzi y techa y todo eso tiene unas consecuencias que uno no alcanza a imaginar por lo tanto se afecta la copropiedad y sus habitantes eso es un cambio del riesgo eso es un cambio del riesgo y eso pasa muchísimo hay una afectación del entorno por la copropiedad PH y viceversa o sea la copropiedad afecta el entorno y el entorno afecta la copropiedad ya lo hemos venido mencionando al interior de las PH pues están las asambleas de propietarios el consejo directivo el administrador que es el representante legal contador revisor fiscal y otros intervinientes comités de convivencia eventos etcétera y está lo que ellos llaman el RPH que es el reglamento propiedad horizontal que es absolutamente fundamental y existen autoridades que pueden intervenir dentro de la PH el juez de paz los centros de conciliación y otros las autoridades de policía y tránsito hay personas que dicen el tránsito no puede entrar a la copropiedad porque esto es un área privada y resulta que sí puede porque cuando hay un accidente que involucre vehículos pues la autoridad es el tránsito algunas copropiedades residenciales y centros comerciales tienen más habitantes por día que municipios en Colombia hay para un centro comercial mediano tener cinco personas tener cinco personas perdón un minuto que pena algunas copropiedades PH tienen más habitantes por día que municipios en Colombia les contaba que hay una un centro comercial pequeño puede tener cinco mil personas día un centro comercial grande puede tener entre cincuenta mil y setenta mil personas por día promedio les estoy hablando promedio si es promedio pues habrá días de noventa mil y habrá días de treinta mil ustedes saben lo que significa eso eso es una locura y hay copropiedades residenciales que pueden por las que puede pasar en un día tres mil cuatro mil cinco mil personas verificado entonces el alcance de cada uno de los puntos de la conferencia hagamos énfasis en la dimensión e importancia del ser humano en la vida de la edificación mantener a través del tiempo en perfecto estado la edificación es una obligación exclusiva de sus responsables y habitantes o lo anterior cualquier evento que ocurra y sus consecuencias imputables a los responsables de la edificación y sus habitantes son responsabilidad permanente de ellos indelegable y señale permanente porque es que esto queda tatuado que es que yo me fui de la copropiedad pero yo era el consejo directivo pues esa responsabilidad va con usted es que yo tengo cónyuge esa responsabilidad afecta al cónyuge es que fallecí pues esa responsabilidad se vea si esto esto es importante que nos quede claro en casos de desastres imputables a falta de gestión y prevención de seres humanos pues las investigaciones determinarán la culpa he tenido mucha precaución de hablar de seres humanos porque 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 son hombres son mujeres en ejercicio de sus funciones las aseguradoras una vez indemnicen pueden repetir y recobrar a los responsables segunda vez que lo menciono la manera de protegerse mediante pólizas de directores y administradores y miembros de consejos directivos pero es pertinente decir que habrán actuaciones no cubiertas el dolo la mala fe y afines no tienen cobertura entonces si se llega a producir un detrimento patrimonial como claramente se produce en estos casos que son materia de estudios en este seminario pues allí hay personas que han tenido la culpa y no necesariamente o no exclusivamente son las las personas que estaban vinculadas en el momento del siniestro empiece a echar para atrás y esas personas también pueden estar vinculadas porque esas personas pudieron omitir cierto haber ejercido debidamente su función o pudieron haber tomado unas decisiones desafortunadas que contribuyen a lo que está pasando hoy y no se van a salvar de esa responsabilidad tengo unas preguntas frecuentes que las puedo por lo menos mencionar y dejar y quedan como para para el foro porque yo creo que estamos estamos llegando al final la caída del edificio Space está cubierta por la polis a todos riesgo a los baños materiales si quieres no las contesto para la caída del edificio Champagne Towers South está cubierta por la polis a todos riesgo a los baños materiales perdón perdón Carlos si me gustaría que la respondieras de una vez es que tú es que tu presencia me 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 ordena me ordena buen comportamiento con el tiempo la caída del edificio Space está cubierta por la polis a todos riesgo a los baños materiales en la medida en la medida en que la razón de la caída o el derrumbamiento y después la demolición del edificio Space sea causado por errores constructivos no está cubierta por la polis a todos riesgo a los baños materiales porque esta polis a todos riesgo a los baños materiales lo que está cubriendo es el riesgo hoy pero naturalmente que si viene con un vicio como creo que se dice allá pues que allá posiblemente hubo vicios de suelos hubo vicios de diseños y hubo vicios de construcción no está cubierta vale decir en asocio con la pregunta que voy a hacer en la siguiente página pues entonces si no está cubierta entonces los actuales los actuales directivos pues no están implicados ¿correcto? la caída del edificio está cubierta por la polis a todos riesgo materiales haciendo claridad haciendo claridad que yo estoy diciendo que no está cubierta incluso bajo la legislación de Colombia para no meternos con otras hago claridad que en algunos casos se ha indemnizado pero podría no haberse indemnizado eso son dos cosas completamente diferentes porque en el space estuvieron involucrados muchas aseguradoras entonces hubo aseguradoras que estuvieron involucradas en un edificio y otras en otros y hubo aseguradoras que tenían asegurado hogar ¿correcto? entonces ellas tomaron tomaron la decisión de indemnizar pero fue una facultad propia en razón a solidaridad en razón a compromisos comerciales etcétera en razón a que había pólizas de deudores pólizas de deudores ¿sí? ¿qué quiere decir eso? muchos de esos edificios estaban todavía financiados entonces era que la aseguradora le dijera a su banco aliado ¿sí? o de pronto banco socio yo no le voy a pagar porque tengo toda la digamos me asiste toda la la norma para para objetar pero le estoy diciendo comercialmente a alguien que no y estoy perjudicando a una familia entonces tomaron decisiones pero es que yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando digamos de manera legalista de manera taxativa ¿sí? de manera literal en el caso de Champlain Tower South si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado antes que es que el riesgo se debe mantener y cualquier cambio en el riesgo se debe mencionar y si allí se conocía como se dice se conocía que las características que tenía el riesgo la necesidad de 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 repotenciarlo e incluso se dice que existía una cotización y no se hizo eso inhabilita la aseguradora para tener la obligación de pagar ¿sí? los hogares en ambos edificios brindarían coberturas a sus asegurados ¿sí? es decir las aseguradoras pues es que en hogar funciona igual en hogar funciona igual pues sí es que el hogar tiene una participación de área privada y tiene una participación de área común de un riesgo que está herido de muerte herido de muerte y la aseguradora no lo sabía en su momento entonces tiene la posibilidad de objetar yo estoy haciendo un análisis muy general porque porque ya en la medida que haya mayor información pues se va a poder analizar pero quiero decirles que este esto no es una esto no es una conclusión a la que yo he llegado esto está revisado por un equipo en donde tienen asiento incluso asegurados si en ambos eventos se afectan bien en material y si o personas diferentes las pólizas cubren si las pólizas cubren quiere decir que si en el en el daño de cualquiera de estos dos edificios afectó afectó a otros vecinos si un visitante tenía el carro allí sí parqueado esa pólizas así cubre la responsabilidad civil porque no está cubriendo el daño sino la responsabilidad civil que nos llevemos bien claro que una una cosa es el todo riesgo de años materiales que afecta la copropiedad y otra cosa la responsabilidad que afecta lo que los efectos que produzca esa copropiedad sí entonces la última pregunta es sí qué responsabilidad tiene el administrador y los miembros del consejo directivo caso space yo creo que ustedes lo pueden contestar en el caso space la respuesta no porque la culpa no no es imputable a ellos en el caso sampling towers south es completamente diferente si lo que estamos sobre sobre la tesis que estoy mencionando y es que se conocía se conocía suficientemente estaba diagnosticado había trascendido y había pues ya incluso cifras para arreglarlo esta pregunta es muy buena bueno y hay una serie de copropietarios que no son miembros del consejo que delegaron a través de la asamblea la representación qué culpa tienen no tienen culpa no tienen en el caso space no tienen culpa en el caso champlain tower south depende si eso si eso no pasó por una asamblea no tienen culpa si eso pasó por una asamblea y en esa asamblea hubo digamos es que esto es muy caro es que esto no es necesario en fin y la asamblea votó en no en contra de producir el arreglo entonces son corresponsables correcto estoy contestando pues muy rápidamente las autoridades qué bueno qué importante en ambos casos en la medida en que conozcan que hay una dificultad pues tienen toda la responsabilidad y entiendo entiendo que en el caso space pues sí hay como una demanda en firme contra 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 la autoridad porque porque ya ya había alguna sobre todo después de que pasó algo es que allá hubo algo allá allá hubo algo y y las personas salieron y entiendo que cuando se derrumbó lamentablemente estaban eran personas trabajando allá ustedes saben más eso pues que yo en el segundo caso sí parece que es evidente porque parece que las autoridades sabían hasta donde yo tengo idea esto era mi intervención digamos magistral como 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 se decía y estoy a disposición pero creo que sigue un fórum cierto sí muchas gracias Carlos Hernando excelente conferencia creo que lo que más me me gusta de todo lo que hemos visto es que como tú dijiste muy bien Reynel te dejó abierto el camino para poder seguir en un tema que es el que redondea todo este concepto social y humanístico de cómo nosotros por acá como ingenieros muy dedicados a cálculos muy exactos con fórmulas y todo vemos que la de sedificaciones están afectadas por otra serie de factores que pueden llevar a tragedias completas a personas que pierden todo su patrimonio y lo que es peor que pueden llegar a perder la vida entonces yo creo que ese es como ese es como el objeto integral de esto y yo quiero resaltar porque para efectos prácticos vamos a hacer una introducción hacia el foro para que puedan caber las preguntas que las personas puedan tener pendientes yo solamente quiero hacer una introducción en este sentido voy a coordinar un poco el foro allí va a participar Reinel obviamente Reinel González y Omar Cardona que fueron los que expusieron ahora Carlos Hernando en lo que se presente para efectos de estos mismos temas que ha tocado y Albert Cortés que ya está conectado le voy a pedir a la ingeniera Beatriz que por favor no lo presente porque él es un invitado especialísimo profesor de la Universidad del Valle que lo logramos contactar invitar este foro porque él tiene mucho que aportar en algunos aspectos que van a conocer más adelante ingeniera por favor el perfil de Albert el ingeniero Albert es profesor asociado a la Universidad del Valle ha escrito a la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática es ingeniero civil es geógrafo especialista y magister en Ingeniería Civil doctor en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras de la Universidad del Sur de Carolina y sus principales áreas de investigación son cuantificación de incertidumbres en ingeniería estructural dinámica experimental ajuste de modelos estructurales y análisis de vibraciones debidos a máquinas y fenómenos asociados a la interacción humano estructura como escucha Reynel ahí tiene un puntal que le llega de apoyo a todo lo que usted está investigando y con él ya tenemos la idea de que hagamos una reunión conjunta para que podamos formar un grupo de nivel internacional y proyectar todos estos trabajos que ustedes están haciendo más los que va a venir a impulsar Albert entonces creo yo que ese es otro de los efectos positivos de este seminario quiero comenzar bienvenido Albert bienvenidos todos pues para este por favor que escriban las preguntas que tengan yo solamente quiero empezar con algo que dije en la reunión de ayer que tiene que ver con la visión integral de la seguridad y la prevención de riesgos especialmente en el caso de edificaciones y en el concepto de vida útil el concepto de vida útil como nos explicó Silvia desde Alemania Silvia Kessler es que ellos allá están trabajando ese concepto bajo el tema bajo el concepto de ciclo de vida y al mismo tiempo de la durabilidad o sea el concepto de la durabilidad como el ciclo de vida de un material de un elemento para llegar a la idea de qué es lo que afecta su ciclo de vida y si está con todos los factores a favor cuál es ese periodo y si hay factores en contra a su vez cuál es este periodo es interesante para todos especialmente para los conferencistas que la conferencia de Silvia Kessler comenzó con un mapa ambiental con un mapa de afectaciones de edificaciones muy parecido a los mapas de zonificación sísmica pero como allá tienen zonas de hielo deshielo zonas de alta lluvia zonas de estaciones nieve entonces tienen mapeado todo el país huracanes etcétera pero no en el sentido tanto de la fuerza de estas en el sentido del sismo como lo tenemos nosotros sino en el sentido de los factores ambientales que pueden deteriorar y producir por ejemplo carbonatación del concreto corrosión desgaste por otros factores y eso lleva a un principio que cambia un poco lo que estamos diciendo aquí lo que yo encuentro en las patologías en los que hacen patología y en lo que encuentro que están haciendo Reinel y Omar y su grupo de trabajo estamos un poco con la idea de que no estamos proyectando que deberíamos hacer hacia un futuro para que la vida útil sea mayor o menor sino como la evaluamos hoy con los factores que conocemos hoy y eso está muy bien pero cuando escuché también la conferencia de Margaret Dugarte que trató este mismo tema lo que yo encontré es que hacen unos estudios de patología muy completos y de ese estudio de patología ellos pueden predecir muy bien primero cómo arreglarla o segundo cómo se puede dar ese deterioro y de pronto cómo una obra que puede durar décadas puede terminar durando 5 años 8 años o 10 años es decir un periodo de vida útil muy reducido pero no están trabajando en la idea de aumentar ni el ciclo de vida ni aumentar la vida útil sino simplemente predecir un daño que ya está detectado en cuánto tiempo le puede causar es como si a uno le detectan un cáncer el médico lo ve y le dice a usted le quedan unos 8 días o 5 años o 2 años estimados sobre estadísticas cuando lo realidad lo que estaríamos buscando es que con exámenes preventivos tipo alerta temprana a uno le digan mire por aquí tiene una manchita que no me gusta miremosle esto prevengámoslo y tratemos de que usted dure mucho tiempo digámoslo así y lo mismo con los edificios entonces esos factores ambientales como lo trabajan en Alemania se traducen en ciclo de vida y una mayor expectativa de la durabilidad de los materiales y por lo tanto de la obra están apuntando hacia diseños preventivos sin que sea un gran desarrollo todavía eso aumenta la durabilidad aumenta el ciclo de vida y por lo tanto se va a traducir en un mayor periodo de vida útil nos contaba Silvia que allá existen obras tipo túneles tipo muelles embarcaciones donde los hacen por ejemplo los túneles pueden ir hasta 200 años habló de 150 años habló de 100 años con la idea de que no nos podemos dar el lujo de que una obra que puede parar la economía del país como explicaba ahora Hernando que puede dar al traste y llevarla a la quiebra completa sea una obra que no sepamos bien qué le puede pasar cuánto puede durar en cualquier momento puede empezar a ser afectada por factores que habiendo podido ser detectados los hicieron como si fuera una obra común y corriente pues no y en Estados Unidos están haciendo lo mismo están entregando obras de infraestructura certificadas certificadas con periodos de vida porque se han hecho todos los elementos para poder decir esta obra es de 100 años o de 150 son obras de alto interés público pero lo mismo le podríamos aplicar a los edificios y a las casas y a otras cosas decía Omar al principio en su exposición que en algún momento llegaban a un número de 70 años y sobre eso trabajaban entonces yo entiendo que cuando ya se trata el avalúo hay que fijar unos parámetros como lo explicó muy bien Reynel al final vea estos son los parámetros son sencillos los calculamos así incluso el formato de Excel permite que alguien que no sea experto lo aplique y en todo caso le sale un valor al final que es el objeto de ese tipo de evaluación pero ahí no está involucrado el factor de cómo prevenirlo y cómo llevar a un mayor periodo de vida útil por eso este seminario este foro tiene como título visión de futuro de la vida útil de los edificios o sea qué podemos aportar desde los campos de investigación que cada uno tiene para que esa vida útil sea mayor cada vez no tanto para predecirla en sí misma y decirle aplico el factor sísmico o le aplico la patología y eso va a durar más o menos tanto la repotenciamos puede durar tanto sino cómo hacer desde el nacimiento la vida útil mayor en lo que explicó Omar me pareció interesantísimo que miraran quién era el diseñador el constructor el interventor tratando de traducir eso en controles de calidad que podían garantizar una hoja de vida una trazabilidad de esa calidad mayor que la de un edificio hecho por ahí sin control alguno o en construcción informal así que teniendo esos matices y esas diferencias es que yo espero que las preguntas que se hagan las que podamos nosotros mismos plantearnos apunten como respuesta hacia con todo lo que conocemos cómo hacemos para buscar que el riesgo disminuya también en el sentido de su prevención y que al mismo tiempo podamos mejorar el tema de los precios de las pólizas mejorar el concepto mismo de prevención etcétera etcétera dicho hasta aquí pasamos a un punto que con esto cierro mi introducción cómo hacemos nosotros para hacer los edificios y tratar de prevenir estas cosas pues nosotros lo que hacemos en ingeniería estructural son cálculos determinísticos nosotros acá le ponemos unos factores de seguridad a las cargas le ponemos unos factores de reducción a la resistencia hacemos cálculos y decimos listo está el edificio cuánto va a durar la gran verdad es que no sabemos la gran verdad y lo hemos dicho en las otras conferencias el ingeniero estructural es capaz de que va una obra y le muestran ahí una corrosión y algo dice no eso no es nada estructural el edificio está bien y resulta que eso puede ser el principio de lo que lleve el edificio a un problema muchísimo mayor o sea que el hecho de que esté bien calculado bajo factores determinísticos no quiere decir que de ahí pueda salir el cálculo de una vida útil por eso hoy en día se habla mucho del diseño por desempeño y creemos que ese es el futuro o sea eso estoy diciendo yo que se dice el futuro con el diseño por desempeño vamos a poder saber realmente cuando una viga cumple con parámetros a veces cuánto puede llegar a durar pero realmente parece que allí no se agota todo porque cuando se hacen los análisis de confiabilidad entonces ya uno empieza a llegar por otros medios tal vez más probabilísticos y más universales a tratar de saber si al final del cuento una estructura puede ser segura dentro de un periodo que también podemos tener que tener mucho mejor estimado y ahí quedan planteados todos los puntos digámoslo así de lo que hemos mencionado la razón de la confiabilidad es la razón por la cual se invitó al profesor Albert Ortiz para que él que viene y domina ese tema y acaba de ser vinculado a la universidad hace muy recientemente y está de profesor asociado y es investigador y apasionado por estos temas pues creo que ahí vamos a poder armar un equipo bien interesante para seguir con este tipo de seminarios dejo hasta allí y entonces pasaría un poco a que la pregunta general de cómo mejorar o cuál es la visión a futuro de la vida útil de los edificios si como pasa con los carros y otras cosas que antes un carro duraba 50 100 años y ahora a los 5 años ya hay que estarlo cambiando entonces parece que estuviéramos produciendo cosas más bien como desechables en ese terreno comercial qué está pasando con los edificios vemos una perspectiva de mayor de un aumento futuro de vida útil o qué vemos y esa sería la pregunta que le quedaría al grupo completo precisamente porque las aseguradoras ese es el tema digamos que les estaría interesando para saber cómo van las investigaciones y de qué manera podemos calcular mejor el riesgo sobre esos edificios a futuro entonces le daría la palabra en ese sentido en primer lugar a Reynel que fue el que planteó mucho más la parte de la vida útil a ver en tu visión cómo ves el periodo de vida útil a futuro con los temas y investigaciones que tenemos al momento Miguel gracias pues yo me iría mucho con el tema que expuso Omar yo creo que aquí lo que tenemos que entrar más en la parte de materiales en la parte del conocimiento de la potencialidad de los edificios y hay unos temas del tema de mercado que también los va dando que son los factores de obsolescencia los factores de vida económico además de los físicos pues la verdad yo creo que tendríamos que entrar y analizar el tema y de pronto entrar más en detalle en cómo son las condiciones físicas en la parte de obsolescencia y lo tenemos claro los cambios nos están llevando a edificios que están cumpliendo su ciclo de vida en determinados tiempos que más o menos los que venimos manejando y en la parte de vida económica igual pero yo creo que allí la investigación va a ser muy importante ok hablando de los métodos pregunto yo y ahí ya me gustaría ver si Albert nos puede ilustrar algo sobre la forma del diseño que el tema el tema un poco de lo determinístico lo del desempeño y lo de la confiabilidad que nos podías ilustrar sobre ese tema Albert el micrófono bueno buenas tardes a todos sí ok bueno primero gracias por la invitación a todo el panel un cordial saludo y mucho gusto con los servicios son muchas cosas creo que están en juego a ver hoy primero como profesionales de un sector como la construcción tenemos que ser muy a tener a ser receptivos de nuevas tecnologías yo creo que lo que uno se encuentra digamos en la práctica es una gran resistencia digamos a la actualización y entonces las palabras obsolescencia no acaben solamente digamos a cosas materiales sino también a la parte técnica una de las grandes herramientas que nosotros tenemos y que estamos impulsando desde la universidad es la aplicación de escenarios escenarios probables ¿sí? porque nosotros fácilmente tenemos modelos que hace 10 o 15 años era imposible replicarlos en dos o tres condiciones y hoy gracias a digamos a un computador gracias a digamos a una construcción robusta podemos simular mil dos mil tres mil escenarios probables ¿sí? y eso nos permite entonces pasar de un análisis que estaba sujeto a unas variables únicas a unas variables deterministas a ver escenarios donde podemos incluir la realidad del comportamiento de todas las variables y ver qué está sucediendo eso con lo que nosotros queremos ¿sí? en la construcción entonces el el llamado digamos el comentario es que involucrar la tecnología implica ¿sí? acercarnos a tener un mayor conocimiento de lo que está sucediendo hay veces que los errores o las incertidumbres en ingeniería ustedes saben que digamos principalmente hay dos hay incertidumbres asociadas a las a la naturaleza ¿sí? digamos que es muy difícil reducir porque porque es un fenómeno físico que es aleatorio pero hay otro tipo de incertidumbres que son asociadas a la epistemología que es a qué tanto conocemos nosotros un problema y ese es donde nosotros podemos atacar entonces ese sería como el comentario ¿no? o sea estar abiertos y utilizar mucho la tecnología no darnos miedo digamos de juntar la ingeniería estructural con condiciones de probabilidad con condiciones de seguro fíjense que perfecto nosotros todos partimos de un mismo escenario ¿sí? lo que pasa es que usamos los conocimientos en diferentes partes pero usted va a una clase de congeleridad estructural y tal vez los conceptos son muy parecidos a los que muchos de ustedes conocen pero aplicados en un entorno diferente tenemos que ser abiertos a nuevos conocimientos a nuevas tecnologías para poder digamos tratar de tener un nuevo conocimiento de lo que hacemos gracias ok Omar ¿quieres agregar algo? sí y yo lo que más veo es que hay hay un proceso digamos de las nuevas generaciones de los nuevos arquitectos ingenieros al minimalismo ¿no? y a las tendencias al cambio y al respeto por el medio ambiente más de los de las de las otros que ya somos mayores entonces creo que eso está llevando digamos ahora muchas consultoras que ya están con tecnología BIM con todo el proceso y eso hace que que seguramente en poco tiempo lleguemos a ese a esa revisión completa de una de un ciclo de vida y que y que simplemente con unos diseños ambientalmente sostenibles con espacios que los puedan modificar seguramente van a cambiar los 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 espacios y también los valores de construcción va yo creo que con el tiempo los los valores de la de la construcción va a equipar un poquito o van a subir más de lo que es hoy día comparado con el precio del suelo precisamente por esa por ese ese cambio en conocer la historia lo que llama la historia de carbono de lo que produce la la construcción yo leo por allí que en Chile que les comentaba allí en Chile la construcción es como el 7.8 del PIB nosotros estamos creo que René me dirá creo que es como el 8% que es la construcción en Colombia dicen que ya producen el 33% de la emisión de gases de efecto invernadero en Chile solo la construcción entonces ese solo hecho de mejorar y que la nueva juventud está atendiendo a eso yo creo que en poco tiempo la información cada vez es lo que decía el ingeniero es cada vez es se dobla en cada día que pasa no se da ni cuenta de lo que llega entonces eso va a cambiar hablar en estos días con un compañero que es subdirector de una empresa de construcción que ya llegan nuevas generaciones y ya hay que mirar ese equilibrio porque se están como olvidando de todo lo que lo que dificulta para llegar como solamente a metas objetivos y se pueden olvidar de esa parte técnica hay que buscar no tan no tan cortante pero que si lleguemos a esa a que tengamos la información completa es como lo que yo veo yo quisiera agregar este punto para efectos de la discusión no solamente ya hay universidades como la del valle que están trabajando sobre nuevos materiales no solamente optimización de los existentes sino nuevos materiales y esas son cosas que están también por por también descubrir mejorar etcétera pero lo que lo que nos explicó Silvia no lo que nos explicó Carlos Arcila en la conferencia sobre el periodo de vida útil precisamente me llamó la atención porque él decía que aquí tenemos F sub C' mínimo definido por el código como 21 megapascales y todo el mundo sabe que el mínimo aquí es 21 megapascales yo le pregunté a la ingeniera Silvia Kessler que cuánto era el mínimo en Alemania en Europa y ella no entendía decía ¿cómo así mínimo? ¿cuál es el concreto que para ustedes es de ahí no me puedo bajar? y ella decía no entiendo la pregunta porque ellos no tienen un mínimo definido por código que es de las cosas que nosotros tenemos un código de mínimos entonces si uso 3000 está bien y nunca nos hemos preguntado si 3000 de verdad está bien recuerden que la relación agua-cemento que nos plantea Silvia es que si usted tiene una relación agua-cemento 0.5 normalmente también con una resistencia mayor a 3000 la porosidad es menor la carbonatación es menor la permeabilidad es muchísimo mayor es mucho menor también y entonces cuando entendí que lo que quiso decirla o entendí no ella explicó que en Alemania y en Europa nunca se ha hablado de una resistencia mínima depende de la obra entonces como no encontraba cómo sacarle la información finalmente le dije bueno el promedio de los más bajitos que ustedes usen entonces dijo 44 megapascales o sea dos veces estaríamos hablando de un promedio de dos veces la resistencia mínima que tenemos nosotros acá ellos estarían usando 21 megapascales es decir 6000 libras por pulgada cuadrada o estamos en otro en otro universo y creemos que estamos haciendo lo mismo entonces Carlos Arcila decía si yo tengo un concreto de 6000 como base también me lo había lo anunció en la conferencia los que estudiaron que él dijo allá ellos ya ni se acuerdan que existen concretos de 21 eso se usaba por allá en otra época 21 megapascales dice dice Carlos Arcila y que entonces con un concreto de 6000 las cosas cambian las cosas cambian y cambian de inmediato ahora que el costo inicial de inversión en la construcción suba un poco en función del ciclo de vida completo de la supongan que ustedes suban que tuve el 5% el 8% en alguna conferencia que yo traje aquí a Cemex mostraron el ciclo de vida de una carretera y mostraban que con el 8% la carretera pasaba a un periodo de vida casi el 50% mayor que el que de hecho ahorrándose ese 8% inicial o sea si estamos hablando de periodos de vida largos tenemos que hacer una inversión inicial un poco más alta pero si la cultura es así si se le enseñara a todo el mundo a las personas que esa inversión que esa inversión más alta se va a traducir en que su patrimonio le va a dar más en que la economía del país va a ser más estable pues vamos a introducir factores factores humanos y factores intelectuales que van a convencer a la gente que vale la pena pensar en la mayor durabilidad en el mayor tiempo útil de vida periodo de vida útil y ese sería un cambio de verdad digamoslo sustancial estamos pasando con una sola decisión vamos a ir lo nuevo dijera concreto mínimo seis mil veinte cuarenta y cuatro megapascales pues yo sé que eso causaría pues una conmoción el precio de los apartamentos todo eso pero si eso fuera factible no digamos seis mil cuatro mil pues seguramente mejoraría la construcción a unos niveles que ni sospechamos lo mismo pasa con los espesores que eso se va a hablar la próxima semana pero bueno yo solamente quiero mostrar que el tema de preocuparnos por la forma en que se hace el material se controla la calidad se mejoran los materiales y las especificaciones son factores fáciles de controlar para obtener un periodo de vida un ciclo de vida mayor una durabilidad mayor y por lo tanto un ciclo de vida útil por eso titulé a este foro una visión de futuro porque si nosotros miramos lo que tenemos siempre vamos a llegar a la misma conclusión como dicen que dijo Einstein si seguimos haciendo lo mismo no podemos obtener resultados diferentes entonces el hecho es cuál es la acción diferente que necesitamos hacer para obtener un resultado distinto y por ahí anda por el lado de mirar qué están haciendo en Europa pero preguntando de verdad qué tipo de material estamos hablando porque hablamos del mismo concreto pero allá básicamente nos duplican en resistencias y en cuidados con ese mismo concreto así que si eso no lo no lo consideramos pues vamos a pensar que somos iguales que los alemanes y estamos bastante lejos esa reflexión no sé si Carlos Hernando quiere agregar algo sobre el tema de cómo variarían los seguros en la medida en que variaran mejor las resistencias las calidades todo lo que se dijo que si un edificio cumple con todo a veces lo que sucede es que un edificio se ha hecho con normas sísmicas pero igual otro no le han hecho nada y el seguro vale lo mismo o sea las pólizas no son diferenciales en ese sentido hasta donde yo entiendo cómo el precio de la póliza o el aseguramiento los criterios se afectan si uno está garantizando una estructura con mayor periodo de vida útil y con mejores calidades a ver la primera la primera reflexión que me hago escuchándolos a ustedes es que la realidad es que cuando se construyen los edificios casi que uno podría decir que se construyen para toda la vida ¿sí? es decir los 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 edificios como nosotros los concebimos y estoy hablando a nivel mundial no son desechables no tienen una vida útil que uno diga se terminó por el contrario hay hay edificaciones de siglos que están en pie y esas edificaciones de siglos y antiquísimas no están cumpliendo las normas actuales entonces eso me lleva a concluir algo que nos pasa con frecuencia en seguros y es que pareciera yo llamaría una aseveración temeraria de un ignorante medio de expertos pareciera que antes se construía sin miseria ¿sí? porque uno encuentra edificaciones sobredimensionadas desde el punto de vista constructivo para la época porque se tenía la idea de que de que allí no se podía ahorrar ¿sí? el ahorro no podía estar por lo menos en la estructura y uno compara con construcciones de otras de otros países que son absolutamente frágiles frágiles entonces llega llega un un tornado y acaba con todo pero acaba con todo es porque son de de unos materiales pues que no no soporta si uno mira ya el edificio de Estados Unidos donde que se cayó y uno recorre esa 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 autopista esa avenida la uno a pues que muchos de nosotros la hemos tenido oportunidad de hacerlos uno ve edificios de 60 y 70 años que parecen nuevos a menos que el diseño pues diga uno no está moderno entonces uno dice ¿por qué? ¿por qué estos edificios están tan tan en buen estado? y ahí empiezo a contestar tu pregunta y definitivamente es por por la manera como se han tenido y la manera como se han tenido es primero en 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 entender decíamos nosotros hay que conocer y entender que es una edificación y que hay que tenerla hay que hacer una reinversión segundo hay que apropiar esos recursos yo he tenido oportunidad de ver como como entidades corporativas manejan sus sus propiedades y ellos tienen unos recursos y tienen una obligación de exigencia tipo avión y es que el avión es que te cambia la llanta así la llanta está en perfecto estado porque cumplió las horas si las horas de las horas de vuelo no porque esté en mal estado y ellos hacen lo mismo ellos empiezan a hacer unas refacciones pero no porque las cosas estén deterioradas sino porque ese es su plan de su bitácora de trabajo y eso hace que haya edificaciones que sean permanentes que duren muchísimo muchísimo por supuesto que los seguros deberán llegar a mirar el riesgo en particular esto ya existe esto ya existe yo lo he visto en un par de países en Europa donde te analizan el riesgo en particular porque los riesgos no son iguales pero no estamos hablando ni siquiera del vecindario sino que estamos hablando de la misma estructura la misma composición ¿por qué? porque está mantenida diferente ahí hay una reacción más de tipo de consumidor y de zona de confort que cualquier cosa y es llegar y decir pues estos edificios yo les voy a dar una tasa ¿cierto? yo le doy una nosotros dicen le voy a dar una tasa geográfica usted coloque en Calia tanto usted coloque en Armenia tanto en Pereira tanto en Barranquilla tanto sí Valledupar lo que sea pero resulta que no todos los riesgos en Valledupar son iguales y no todos los riesgos en la ciudad son iguales fíjate que en autos ya está ya ya se ve una evolución en Colombia que ya existe en otros países desarrollados y es dime Miguel tu cédula dime tu actividad entonces Miguel dice no es que yo soy un ingeniero que que de pronto permanezco mucho tiempo en la casa ese señor va a tener una tasa diferente o incluso se te va a cobrar por kilómetros porque es lo mismo que el comercial que tiene que recorrer ¿cierto? vendiendo por todas partes los edificios van a tener que llegar a ser así por eso yo llamo el tema de la prevención de riesgos la prevención de riesgos en que consiste primero en una inspección física y en una y en una inspección transversal de las normas que tienen que cumplir porque une una copropiedad y no solamente el tema constructivo una copropiedad que no está cumpliendo normas por ejemplo de piscinas que no esté cumpliendo normas de transporte vertical que existe en la normatividad está pero no siempre se está cumpliendo es una copropiedad vulnerable y es una copropiedad vulnerable ya lo decíamos porque pone en riesgo en responsabilidad civil el patrimonio y mañana va a poder llegar una sentencia en contra y van a tener que poner 10 millones de pesos cada copropietario para poder atender esa copropiedad entonces la prevención de riesgo ya te mira transversalmente no solamente te mira la edificación no solamente te mira maquinaria y equipo que es un fenómeno que no existe en los países desarrollados ¿cómo así que usted tiene maquinaria y equipo plantas de 20 y 30 años? eso ustedes lo saben que en el mundo hay cosas que no son 40 años pero es que una planta de 40 años puede estar mejor tenida que una planta de 10 años entonces la respuesta es si las compañías de seguros van hacia analizar los riesgos particularmente y esa particularidad quiero hacer mucho énfasis porque tiene que tener claro la tiene que demostrar es el asegurado no la aseguradora el que tiene que decir que soy bonito aquí es el asegurado a través de su intermediario me explico porque la aseguradora no te va a ir a analizar el riesgo para llegar y decir Miguel tu riesgo está mejor o peor que otro y yo por lo tanto te voy a cotizar tal o cual hay un documento que se llama slip que hace el intermediario y ahí es donde debe rezar y ahí es donde debe llegar y decir venga yo le adjunto mis estudios venga yo le adjunto mi cumplimiento bitácora venga yo le adjunto videos y eso ¿por qué? porque quiero tener mejores condiciones porque creo que me las merezco ¿terminaste? sí señor ah bueno el punto que les quería recordar ahora es que si ustedes observan por qué solamente dos edificios se tomaron y no se metieron más que se podía haber metido el tema era diferenciar entre un edificio que estaba recién construido y todavía en proceso de habitación la torre 6 del space se cae cuando hay 50 familias que lo están ocupando y los habían desocupado antes un poco quedan solo 11 obreros más el muchacho Juan Esteban que fue el que los padres se sostuvieron y no hicieron arreglos y lo que llevó a la cárcel a los responsables pero lo que quiero resaltar es que el space se cayó la torre 6 se cayó recién hecha o sea no estaba ni siquiera con toda la carga viva y el el Champlain Tower South se cayó 40 cumpliendo casi 40 años y cuando uno revisa la ley de recertificación de Miami se da cuenta que 40 años antes se había caído otro edificio y había matado 7 personas un edificio de 10 pisos entonces entonces a raíz del edificio que 40 años antes se cayó y mató 7 personas sacaron la ley de recertificación que debían ser recertificados cada 40 años por periodos sucesivos de 10 15 años ya de ahí en adelante y que sucedió que la ley lo que hizo fue como como decirle pegué a la durabilidad porque a los 40 años cayó así que es irónico lo digo porque eso es doloroso y no se presta para hacer comentarios que sean de otra manera pero realmente no debió caerse tenían todo tenían el estudio tenían el presupuesto tenían absolutamente todo sabían que estaban en riesgo la corrosión que se veía era marina ese edificio está a 200 metros del mar 200 no allá lejos en la playa y no 200 y tenía corrosión por toda parte con eso lo que quiero decir es un poco que el tema de la prevención de riesgos que lo hemos tocado muy poco es decir por eso estoy haciendo el análisis que el patólogo entra a diagnosticar riesgos no a prevenirlos el análisis estructural busca diseñar una estructura con lo que conoce y como les digo si un ingeniero estructural pues en algunos casos hago excepciones porque yo creo tener esa diferencia el tema es que van y si no ven de verdad un hierro salido doblado como el space y no ven problemas estructurales porque no ven la durabilidad porque no ven el ciclo de vida no digo todos evidentemente que no eso que quiere decir para las universidades que la formación integral no es el enfoque de las universidades le vamos a dar estructuras aquí le vamos a dar geotecnia aquí cómo se hace los análisis de suelos y le vamos a dar acá otro tipo de formaciones pero la integralidad hace que lo está demostrando este seminario es un esfuerzo que estamos haciendo para poder escuchar el concepto del asegurador pero que no nos está hablando de esfuerzos en ninguna parte ni de corrosión él está hablando de cómo el seguro ve el globo del asunto y de cómo se hacen los cálculos actuariales la forma como se definen las pólizas geográficamente o no y lo que nos muestra Reinel es un poco cómo por la estadística y otras también se pueden sacar unos factores y entendí muy bien si no me equivoco me miente Reinel que la facilidad con que se plantea el método es para poder que lo aplique mucha gente y se vaya corroborando ya casi que masivamente entonces eso es muy interesante es como vacunar a todo el mundo a ver cómo reacciona cómo reaccionan a la cosa entonces yo lo que insisto es que tal vez estoy resaltando que nos quedan faltando no uno sino varios seminarios en los que podamos seguir la pista de lo que están haciendo allá podamos seguir la pista incluso de lo que dijo Albert porque lo voy a decir como me sale Albert porque no hemos hablado mucho sobre eso pero también el hecho de hablar de la confidencialidad llega un super experto en el tema y todo a veces puede sonar llegó el astronauta o el extraterrestre que ahora nos va a hablar de toda una metodología probabilística y el otro ya tratando de calcular simplemente un factor de seguridad que le dé la seguridad que multiplica y hasta ahí está bien entonces ¿dónde nos encontramos todos? esa es mi pregunta ¿dónde nos encontramos? nos tenemos que encontrar en este enfoque social es la única manera que podemos todos caminar hacia el mismo lado preocupándonos por la vida de la gente preocupándonos por la economía de la gente hablando de vivienda de interés social de qué sirve darle una vivienda barata que de pronto se le va a caer encima o que de pronto simplemente se le va a tener un colapso temprano yo acabo hace un mes de estudiar unas estructuras bastantes estructuras que estaban según el diseñador calculadas para 20 años de vida y yo las visité a los 3 años y medio y ya había una en el suelo y las otras con aviso de colapso o sea ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de durabilidad y de tiempo de vida útil? yo creo que es una responsabilidad no que ahora hay un experto en vida útil y que cada que queramos que el edificio nos dure le preguntamos a Reynel ¿qué hacemos? y él nos dice pues hacerlo bien y con mucho cuidado ahora sí entonces perdónenme que bromee pero es que yo considero que si no miramos con la profundidad que quiere cuando uno pregunta ¿qué es la vida útil? y nos ponemos a responderla como lo estamos haciendo aquí y cómo se asegura eso pues vamos a estar lejos de la sociedad no vamos a entender ni cómo piensan los copropiedades ni los consejos de administración entonces esa es la reflexión como general que quiero dejar porque en realidad nos faltan conferencias como la evolución de los diseños sismoresistentes en Chile que la vamos a hacer como la disminución o el valor o cuál es el mínimo que debe tener un muro o unas dimensiones que estamos que no tienen unas reglas muy claras y que nos están llevando a unos espesores preocupantes mientras cuando 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 el profesor Arteta llegó a Estados Unidos había hecho una tesis sobre muros delgados en California ensayados uno a uno escala uno a uno él habla de los muros delgados yo alcé la mano en la conferencia y le dije le dije ¿a qué llaman muros delgados? y él dijo ah no un muro delgado allá es 25 centímetros entonces yo dije ah caramba entonces entonces allá 10 me dijo no 10 preguntaba así aterrado 10 como si ya era en serio y después le dije aquí se hacen de 8 también entonces y en México que estuve yo en el año 85 se hacían de 5 también y uno de los grandes ingenieros de allá ingeniero del valle decía nos mataron los computadores usted le puede meter a un computador un un concreto supersónico de 3 de 3 centímetros o hasta milímetros que él le va a decir que eso resiste una cantidad como resiste como resisten las naves pues que van al espacio pero es que nosotros no hacemos de esos materiales y entonces nos metemos al cuento o él dijo nosotros le creímos demasiado al computador y ahí está la cantidad de edificios que se cayeron en el terremoto del año 85 es impresionante lo que pasó allá así que yo siento que estas reflexiones más que tratar de dar una respuesta es preguntarnos sobre el futuro y cómo pueden aportar todas estas investigaciones a que unifiquemos ciertas visiones y podamos tener un lenguaje común como el que estamos ganando aquí saber escuchar a los aseguradores saber escuchar a los que analizan la valoración cómo procesan el riesgo el concepto de riesgo que ese va a ser el foro dentro de ocho días precisamente la estimación de riesgos así que ahí estarían invitadísimos entonces ustedes Reynel Omar Albert y obviamente el doctor Carlos Hernando y como y como yo solamente diría que si hay más preguntas que por favor las hagan y si se la quieren hacer algún conferencista ya estamos cerca del tiempo entonces solamente estoy buscando pues que el foro cumpla su su función y es dejarnos las preguntas como yo dije al principio ustedes recuerden que instalé este seminario les dije aquí va a haber más preguntas que respuestas a veces uno va al seminario a que le enseñen o sea a la clase a que le enseñen al diplomado a que le enseñen y yo creo que eso tiene que cambiar uno uno debería ir a intercambiar saberes no a ver que el otro le dice cómo hacer las cosas entonces yo creo que eso es lo que nos falta en los seminarios ver diferentes visiones y apropiarnos de las preguntas y ver cómo podemos ayudar desde cada campo a formular las respuestas de una manera de visión integral de sociedad ese es como el planteamiento que quiero dejar al final y saber si hay más preguntas para 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 cerrar o si si hay más preguntas pues seguimos el tiempo ya poquito que falta y si no estaríamos ya cerrando a menos que alguien quiera alguno de los de los panelistas quiera agregar algo pues queda abierto sobre todo sobre el tema de la integralidad o piensan que lo podemos dejar ahí no sé si tienes preguntas Miguel de todas maneras hay un tema que tocaste allí muy importante este tema de la normatividad también va a incidir directamente en los periodos de vida de las construcciones el ir mejorando normas y al mismo al mismo tiempo de mejorar normas estamos minimizando riesgos ahí tenemos que ir tomando acciones en todos los sentidos así es cuando usted decía que la norma mínima que en el exterior que no aquí también podemos llegar de pronto ya hemos ido acuerden lo que hicimos desde el 94 hasta acá hemos ido llegando a unos márgenes mayores cada vez que podamos mejorar la norma lo vamos a hacer dentro de unos parámetros económicos porque es que la visión también tiene que ver el valor de los inmuebles también tiene que ser dentro de unos parámetros rentables y con la seguridad de la vida y las personas correcto así es pues no veo ninguna solicitud de mano alzada o que enciendan el micrófono para intervenir ¿quién? no no hay nadie bueno entonces quiero agradecerle a los conferencistas de hoy y a Albert que nos acompañó en el foro muchísimas gracias con Albert estamos iniciando estamos iniciando una relación muy importante ¿sí? creo que quería decir algo Carlos Hernando iba a decir algo creo sí iba a agradecer agradecer muy importante estoy de acuerdo que que esto esto yo lo llamaría como 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 más una mesa de estudio que que las mismas conferencias magistrales donde donde se se aseveran conceptos escritos en mármol primero las cosas no se parecen unas a otras las características particulares son diferentes incluso lo que uno ve es que la normatividad es municipal en algunos casos entonces ni siquiera la exigencia de un municipio es igual a la otra pero pero lo que sí ve uno es una tendencia y una y una tendencia a la responsabilidad yo tengo en mi en mi parecer que la ingeniería colombiana y la construcción colombiana ha sido muy buena tenemos unos unos lunares recientes muy tristes en en obra civil y en y en y en construcción pero tradicionalmente se ha caracterizado por ser absolutamente confiable eso no lo podemos perder correcto yo yo le haría un llamado al ingeniero alber y nos interesa mucho la visión que él tiene de del riesgo de las probabilidades para que lo unamos con esta visión inmobiliaria evaluadora que queremos tener yo creo que vamos a lograr unas cosas muy interesantes y yo sí le con el debido respeto y lo estaría molestando porque me interesa mucho su temática de género albos por supuesto por aquí a la orden las puertas están abiertas muchas gracias por esta bienvenida y sí lo que haces mucho gusto ok esa fue la esa fue la esa fue la razón única bueno única no una de las razones más importantes para que yo le insistiera en que estuviera en el foro ya te vas a conocer con los que están necesitando gritos este tipo de visión me parece muy bien y además él tiene otras ideas que también quiero apoyar y es generar digamos como él ha venido estudiando ese tema tiene hay muchas referencias internacionales entonces si queremos organizar un foro internacional o un evento internacional sobre solamente este tema que entre en confiabilidad que entre diseño por desempeño y saber en qué está el mundo con eso que creo que no lo he destacado lo suficiente pero afortunadamente me llega ahora reconocerles a ustedes en su trabajo Omar y Reynel que realmente esa visión del recorrido internacional evidentemente que fue es sustanciada en ese trabajo o sea el mirar que están haciendo en otra parte nos deja unas enseñanzas increíbles para lo que es nuestra realidad nacional los felicito por eso y no sé evaluar levantando la mano por favor prende el micrófono ¿dónde están? acá los estoy viendo allá sí ya lo vi espérate un momentico Reynel tranquilo tranquilo dale Jairo buenas tardes no 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 pude cambiar nombre pero soy Jairo Rodríguez y aparezco aquí como evaluarte dos puntos preguntas importantes hoy antes es una sesión de muy alto nivel y como conclusiones pues dos tareas importantísimas en el tema de la determinación de vidas útiles para poder calcular a raíz de un método que se llama el método del costo el valor de las construcciones ya usadas o depreciadas y pues siempre ha existido una polémica respecto a las fuentes de información de este tipo de datos hemos optado porque solamente una entidad gubernamental que es el IGAC que ha tenido la osadía de determinar una vida útil para dos tipos de construcciones y es básicamente el de construcciones en estructura para 100 años y si no es estructura cisma postería o muros de carga 70 eso funciona muy bien para los avalúos que se determinan mediante la resolución 620 o que tiene que ver con entidades estatales pero me parece muy importante que de la parte de ingeniería se haga un estudio y una determinación mucho más técnica más confiable y con muchas más opciones porque es que nos estamos enfrascando en dos opciones únicamente y yo creo que el panorama es mucho más amplio debido a la cantidad de estructuras tipos que se encuentra uno a diario en esta actividad entonces ese es un punto importante que sería bueno entre las personas que están participando en este tipo de foros que se llegue a una conclusión y se pueda utilizar esa información técnicamente y lo otro era respecto a la parte de como de llama me olvido el segundo punto de la de la conferencia estaban hablando de los seguros respecto a la valoración del riesgo se estaba enfocando mucho el tema más a sucesos que a un riesgo latente diría yo en qué sentido el suceso puede ser algo natural pero el riesgo puede ser humano en el sentido de que son como la combinación de ambas puede ser por temas naturales dejar o hacer omisiones importantes en el tipo de construcción que se va a hacer allí lo que decía el doctor Fonseca es que las aseguradoras miden ese riesgo de forma más de yo lo vi o lo entendí como de evadir la responsabilidad en el sentido de trasladar el como la culpa por llamarlo de alguna forma a hechos humanos o naturales entiende uno que si hay formas de decir las cosas y de ser honestos y decir y asumir errores pero pero de hecho yo entiendo como lo veo yo particularmente y es una posición personal el seguro es eso un seguro independientemente de la forma en que se hayan presentado las cosas el seguro debe proteger al que está siendo realmente afectado obviamente hay que determinar si el que hizo el edificio es culpable si el que hizo la interventoría si el material que se utilizó esa parte yo la entiendo bien pero en este caso las personas que están pagando los platos rotos son los que compraron los inversionistas en ese sentido no no sé qué ha pasado y si me gustaría si alguno lo sabe qué pasó con space qué pasó con 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 los edificios que 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 han tenido ese tipo de problemas qué solución le han dado a a las personas a partir del tema de su seguro si esas personas efectivamente lo pudieron lo pudieron hacer uso de ese seguro para medio respaldar o recuperar su inversión muchas no no sé no es conexo con el tema pero es que no quiero dejar terminar la reunión sin hacer una recomendación porque no tratamos de involucrar en esto también a la parte de la gente que está en mantenimiento de los edificios de que ellos también opinen y como que sean parte de de este grupo me parece interesante son gente que están a cargo en las edicaciones gente que van a aplicar en última las recomendaciones te recomendía Miguel si pudiéramos de pronto tener la participación de ese de ese de ese matiz del inmobiliario si me parece bien no sé si Dionisio quería como decir algo el ingeniero el ingeniero está escribiendo en el chat yo lo invito a que prenda el micrófono y nos nos diga lo que lo que nos está preguntando por el chat Carlos si ok muy buenas noches tengan todos lo escuchan si lo escuchamos si quiere prenda la cámara eso ingeniero bueno mucho gusto saludo a todos las conferencias las charlas la inquietud que tengo y que escribí es si en el edificio Miami el colapso hubiera sido por deterioro posiblemente la administración sería responsable de ese colapso pero en caso de que hubiera citado a una asamblea y ahí se hubiera probado realizarla el mantenimiento del edificio pero aún no se hubiera recogido el dinero esa responsabilidad en quien recaería me da la sensación de que desaparecería es mi pregunta Carlos muy buena pregunta muy buena pregunta y pues yo me atrevería a decir que la respuesta no desaparece no desaparece porque el hecho de socializar la culpa no no le hace desaparecer la 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 que la socializa más bien se socializa la culpa en la medida en que en que en que había más personas involucradas y no se pudo evitar entonces yo ahí quisiera mencionar dos cosas uno una solución hablando ahora que es tan fácil una solución que salta a la vista y yo no sé si ustedes ya la mencionaron es por qué no se evacuó el edificio porque es que un edificio de esos pues no se puede arreglar en una semana pero lo que sí no no es inconcebible es que ante semejante alerta no se haya evitado una catástrofe cierto y la catástrofe era pues que 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 si mejor dicho que el edificio se cayera evitado entonces la esa sería la primera parte de la respuesta yo no creo de ninguna manera que se que se que por el hecho de compartirla se diluya la culpa lo segundo es hay una discusión hay una discusión en el que es que si por ejemplo ustedes pertenecen a una junta porque esto esa culpabilidad es en todas partes en cualquier tipo de empresa pública privada en cualquiera no es exclusiva de los condominios si ustedes pertenecen a una junta y están en desacuerdo con una medida y votan en contra y queda la constancia del voto en contra pero la medida no se evita entonces también son culpables no sé si me explico si nosotros estamos los que estamos aquí estamos en una junta y se propone algo y yo no estoy de acuerdo el hecho de yo dejar una constancia en acta y decir quiero que quede la constancia en acta y que eso no se haga y se produce el evento mi mi pensamiento en contrario no me exime por una razón muy sencilla porque no evité que sucediera el evento tal vez lo único que me exime responsabilidad es renunciar este es un concepto jurídico yo no soy abogado pero lo pero lo hemos visto en casuística de casos de que se han presentado y el hecho de que uno esté en desacuerdo y que las cosas suceden pues imagínese no 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 quiere decir imagínese yo no sé si ustedes han mencionado y resultó algo semejante semejante evento de semejante magnitud y de semejante impacto entonces el hecho de que alguien diga no yo no estoy de acuerdo con que se tome esa decisión para que para obtener tal beneficio me exima de la culpa no me exime de la culpa entonces el administrador por el hecho de llevarlo a la asamblea no exime de la culpa yo lo que creo es que ahí se debió haber prendido un semáforo que no se debió haber apagado ni un instante y debió haber habido una evacuación en horas para poder evitar eso y seguramente el resultado sería distinto fíjense que en el space que ustedes lo deben saber yo no los otros edificios fueron afectados como consecuencia de lo que pasó en uno claro ya se había caído el otro pero entonces se tomaron decisiones preventivas no sé si te contesto claramente yo creo que que ya sí yo creo que tu respuesta ha sido muchas gracias vale muchas gracias entonces con esto yo creo que podemos cerrar lo que queda demostrado es que de una pregunta surgen más preguntas y más sugerencias como las que acaba de hacer Reinel o sea que yo creo que esta es la riqueza de este seminario espero que podamos seguir así dentro del próximo miércoles vamos a escuchar unas conferencias bien interesantes que es la evolución del diseño en Chile y en Colombia sobre estos temas que estamos tratando y después vamos a retomar el tema de los riesgos en el foro exactamente dentro de ocho días quedan cordialmente invitados a todo esto le agradezco su presencia aquí y toda el resistir hasta esta hora haciendo viernes y el cuerpo lo sabe pero entonces aquí estamos nosotros juiciosos analizando todo muchas gracias y nos seguimos viendo por acá muy amables muchas gracias y nos vemos el jueves el jueves 18 de noviembre muchas gracias 4 pm ok gracias 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 Gracias.